Tenemos una consulta, tenemos una consulta, tenemos una consulta, please ayuda a un ojo tron. Ay sailor que te digo, estoy sufriendo por amor, ay sailor que yo hago, ya no aguanto este dolor. Tenemos una consulta, tenemos una consulta, tenemos una consulta, please ayuda a un ojo tron. El consultorio del amor de Sailor 5. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. ¡Ey, qué pedo, amistades! Yo soy... Sailor 5. ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén. Increíble, y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se lo van a pasar bomba. Bienvenidos, bienvenidas sean, a una nueva edición del consultorio del amor de Sailor 5. La serie que nos encanta a todo mundo, la serie que se realiza mes con mes aquí en mi canal de YouTube y enfrente de una audiencia completamente real aquí en la explanada del Estadio Azteca. La serie donde les intento dar consejos, donde los pendejeo de repente, pero donde las risas nunca faltan. Pero bueno, ustedes ya están toda la trácala, la b****. Entonces, güey, si tú suelta esa tortilla que te estabas llevando a la boca y ponme atención, si tienes una dolencia amorosa, un problema en tu relación, para el cual quisieras que un youtuber que le va pésimo en el amor te diera un consejo, siempre estás a tiempo de mandar tu problema amoroso, tu historia, lo que sea, al correo que aparece ahora en pantalla. Condate al sailor.gmail.com Pero bueno, amigas, ya tengo rato sin grabarles un consultorio, tengo rato sin subirles uno, así que ¿por qué no empezamos con la diversión y vamos con el primer caso de la velada de hoy? No sin antes recordarles que quiero un fuerte aplauso, porque yo soy como campanita. Si no me aplauden, me muero la vera. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Vamos. Ay, amigas. Ay, amigas, es que no sé, tal vez es porque les digo que tengo rato sin grabarlo, pero me está dando el tonto de tener que dar las gracias cuando me aplauden, cuando en realidad estoy aquí solo, sin ningún sonido de fondo. Pero bueno, vamos con la primera consulta de la noche de hoy. Te vengo a contar lo que me está confundiendo desde hace mucho tiempo y no sé qué hacer, porque a veces son sentimientos pasajeros y otras veces son arranques muy tontos. Veamos. Yo tengo novio y de hecho ya casi llevamos dos años. El caso es que esta persona me sigue gustando y la sigo queriendo, pero el problema inicial es que él y yo vivimos en lugares diferentes. Amor de lejos, ¿amor de qué, audiencia? De pendejos. Exactamente. Lo conocí desde la prepa y pues desde entonces somos novios a distancia. Él vive en un municipio diferente al mío y para vernos había muchas trabas, dado que mis papás son bastante especialitos para los permisos, en especial mi papá. El caso es que yo nunca he ido a su casa y él siempre va a la mía. Esto lo podría sobrellevar porque íbamos a la misma escuela e inclusive los mismos cursos para entrar a la uni. No fue hasta hace medio año cuando nos dijeron que él se iba a ir a vivir a Puebla y yo a la Ciudad de México. El punto es que habíamos quedado en que seguiríamos siendo novios y seguiríamos la relación porque todavía nos amamos. Ok. El problema fue que desde hace meses empecé a sentirme sola y a extrañarlo bastante porque me mala costumbre a estar diario con él. Y la verdad, me afectó bastante todo por culpa de mi pesimismo, ya que desde que nos fuimos de foráneos nos vimos muy pocas veces. Entiendo que exagero el hecho de no vernos, pero a veces me sigo sintiendo incompleta. Otras disfruto de estar sola y tener mi tiempo porque estar diario con tu pareja suele ser un poco cansado. No digo que esté mal, pero ocupas tiempo para ti misma. El caso es que desde entonces yo quería terminarlo múltiples veces porque no quiero seguir sufriendo por la distancia y seguir mendigando su amor. Exactamente a mí, porque ¿cómo dice el gran dicho audiencia? No aceptes milajas, Dios te hizo mujer, no olvidará. Mega. Porque a pesar de que él me sigue queriendo y yo a él, tengo mis dudas porque siento que ambos sufrimos por la distancia. Algo que también intensifica mi querer terminarlo es que ya no me siento igual que al inicio. Tipo, entiendo que con el tiempo a veces las relaciones van cambiando, pero en mi caso hay días que lo siento más distante porque está ocupado con la escuela y sus actividades, pero en ocasiones está jugando videojuegos solo o con sus amigos y ahí es cuando me saca de onda porque conmigo a veces no saca algún plan o no tiene iniciativa de algo y suele esperar a que yo le proponga algo. No me molesta, pero me gustaría que él hiciera algo por iniciativa propia y estoy consciente que por la distancia no podemos hacer mucho. Pero no inventes, me suele generar mucho conflicto interno porque siento que le estoy exigiendo mucho y a la vez siento que es muy poco y ahí es donde me aguito y me pongo a pensar si me merezco un mejor trato o yo soy la loca que quiere controlar todo. Algo que olvidé mencionar es que ya van dos veces que le replanteo terminar porque yo ocupo a alguien que tenga tiempo para mí como yo le doy de mi tiempo y que podamos hacer planes lindos, pero me desanimo mucho por la situación en que nos encontramos y por comentarios de mi inmenso hermano que se burla de mi situación porque él dice que este es mi evento canónico. Aparte de eso, siempre he sentido que el universo, diosito u otra fuerza externa ya no quiere que siga con esta persona porque todo apunta a que no me conviene Bueno, hoy vamos a mirar y que en realidad soy yo y mi necesidad de afecto masculino y que soy una aferrada que no sabe cómo dejar atrás a esta persona Inclusive mi psicóloga me ha dicho que no me conviene y que debo de replantear seguir con él porque en el pasado tuvimos ciertos problemas El caso es que no sé si debo tratarlo con él directamente o cortarlo ya No tengo algo muy claro y a veces se me nula la mente pensando sobre este tema Ocupo una opinión de alguien externo ¡Tún! ¿Qué chingados estás preguntándome a mí? Si tu psicóloga ya te dijo que no te conviene y que deberías terminar con esa relación O sea, literalmente, consejo de tu psicóloga aquí arriba, consejo del sailor aquí abajo O sea, vean, no importa que te digas si tu psicóloga ya te dijo que mejor les manda una chingada a su madre Pero mira, igual yo te voy a dar mi opinión ¡Concuerdo con tu psicóloga! ¡Concuerdo! Y te digo, Dios te hizo mujer, no te hizo hormiga para andar aceptando mirajas de amor Y wey, siempre les digo, una relación es para pasársela padre, no para estar sufriendo y bla 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 Y wey, hace poco, no me acuerdo donde vi, creo que fue en Twitter Donde había como una frase que no la voy a decir igual, pero siento que aplica mucho a este caso Es que, que era algo así como de, si estás en una relación, nunca deberías sentirte mal o dudarla Por pedir más amor Por pedir más cariño Cuando tú estás dando ese nivel de amor Y ese nivel de cariño Si tú le estás dando todo esto y él no más te regresa poquito Es lo mínimo que podría ser regresártelo como al mismo nivel Entonces que pues tú veas que las cosas no más no, no están balanceadas y así Pues no, ya, shingar su madre aparte wey Si te fuiste de tu rancho para vivir en la gran ciudad de México Es tu gran oportunidad de vivir tu vida foránea, vivir tu vida loca, cuidándote mucho, eso sí Entonces, ajá, siento que ni alcanzo esa relación, ¿no? Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, muchas gracias Mega mía, si ustedes sienten que dan mucho cariño Y que dan mucho amor y así Nunca se sientan mal por pedir lo mismo de vuelta, ¿ok? Truchas Por precauciones, súper anónimo, por favorcito Siempre había querido mandar algo aquí Pero nunca había tenido una historia interesante para contar Y ahora que tengo una, ahí te va Mi papá le fue infiel a mi mamá cuando yo era una bebé En ese entonces vivíamos en Estados Unidos Y le fui infiel con una becaria de donde trabajaba ¡Uh! Después del divorcio, mi mamá se regresó a México conmigo y mi hermana Y mi papá se quedó allá con la amante Tiempo después se casaron Y pasaron a tener seis hijos durante los últimos años Así que en total, mi papá tiene ocho hijos que mantener Y por lo que te puedes imaginar La situación económica es bastante difícil Debido a esto, mi papá y su nueva esposa decidieron recientemente Que ella y sus hijos se mudarían a México Mientras él se quedaba en Estados Unidos para trabajar y mandarles dinero La cosa es que yo recientemente lo visité Y entre unas cosas y otras Me di cuenta que tiene unos mensajes curiosos con una compañera de trabajo En efecto, mi sailor, mi papá ¡Ay no! ¡Maldito sol! Mi papá le está haciendo infiel a su esposa con la que tiene seis hijos Yo aquí no tengo a pedir consejo Solo quiero decirte a ti y a tu audiencia lo que mi mamá siempre me ha dicho La vida siempre es justa Solo no es cuestión de tiempo Y para todos los que se andan metiendo con gente casada No más sepan que como inician las relaciones son como terminan Y que los infieles no cambian Ustedes... Ok, siento que eso puede ser un gran debate mías, ok De que... Ok, tal vez no pido consejos Pero yo les voy a poner un debate aquí para que lo dejen en los comentarios ¿Ustedes creen que una persona infiel puede llegar a cambiar? ¿O creen que siempre va a seguir siendo infiel? Porque pues miren, así como se dice mucho eso de que Güey, la gente infiel siempre va a ser infiel y bla 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 Ya lo tienen ahí También se dice mucho que pues la gente puede cambiar ¿Ustedes qué opinan? Yo... Ay, yo no sé a mías Yo la verdad no sabría decirles Igual pues como yo no he estado en tantas relaciones Pues también no tengo de que tantos datos para hacer mi encuesta nacional Pero ustedes por favor en los comentarios dejen eso No, ¿se pueden hacer encuestas aquí en los comentarios de YouTube? Según yo no Pero en caso de que sí les pongo una ahí abajo Y si no no más comenten, ok? Va, sigamos Todo comenzó en Halloween de hace dos años Exactamente el día de mi cumpleaños número 22 Mi mejor amigo Me pidió que si podía invitar a su tío a mi fiesta Ya que no tenía muchos amigos Su tío tiene 22 Acepté sin problema y la fiesta estuvo genial Ah, eso está chistoso, ¿no? Que yo siento que cuando dices tío Pues te imaginas a alguien mega mayor que tuvo lo que sea Pero pues hay veces que luego las familias están conectadas de forma tan rara que hay tíos bien morritos Entonces yo, por ejemplo, tengo unos primos que pues güey Toda la vida les he dicho primos Pero técnicamente yo soy su tío Pero güey, o sea, son tres O sea, se podría decir que yo soy tío de ellos Pero nomás soy mayor que uno, los otros todos son mayores que yo Y pues crecí con ellos y me caí súper bien Y yo de que, ay, sí, mis primos estos, mis primos estos Y luego descubrí que yo era tío y yo de que no No sienta bien en mi espíritu ¿A ustedes les ha pasado eso con su familia? De que resulta que ustedes son tíos de alguien que es mayor que ustedes y que veían como primo Si les dicen sobrinos y que ellos les digan tíos a ustedes o si les dicen primos Bueno, sigamos Acepté sin problema y la fiesta estuvo genial Sin embargo, durante la noche noté que el tío de mi amigo me miraba de manera insistente Cuando finalmente conversamos Me dijo que me había conocido como alguien hétero y que le intrigaba mi cambio Ya que yo traía disfraz de Maze Estos Terminó la fiesta y todas sus casas A partir de ese momento Comenzamos a salir más a menudo Junto a mi mejor amigo y otra amiga Con el tiempo, el tío de mi amigo se me insinuó Y yo, en un momento de vulnerabilidad Y Smirnov de Tamarindo Accedí a... Hacer el amor Ay, amigas, también les tengo que avisar de una vez que Güey, últimamente YouTube anda mega enojado conmigo Pero es que también, luego yo sí me paso Me ha estado demonetizando uno que otro video Entonces, güey, una disculpa Cada vez que hable de temas así Voy a tener que seguir usando de que palabras de tarado Y todavía más de las que usaba antes Para que no se enoje mi jefe Que es el señorito YouTube, ¿ok? Perdón YouTube De ahí en adelante seguimos Haciendo el amor Pero pues lo tomé muy equis Puesto que sabía que él terminaba con su novia Y volvía Y así pasó el tiempo Salíamos los dos solos Viajábamos, etc. Todo iba Aparentemente bien ¿Quién entiende esa referencia? Hasta que un día Esa basura me dijo que me amaba Yo me sentía vulnerable No tú vulnerable toda la historia Lo que provocó que lo pensara seriamente Si andar con él Después de esto Mi mejor amigo terminó con la amiga con la que salíamos En nuestro grupo de cuatro Y un día en casa del tío La morra se encerró en el cuarto de invitados Y todos como, déjenla que llore Total, yo me dormí abrazado de este hombre Y mi amigo en otra cama Al día siguiente despierto Y estaba solo en la cama Pasan las horas y no regresaba Levanté a mi amigo y me dijo que estaba con la chica Y pues mi ojo de bruja pensó mal No le di importancia porque no lo creía lógico Hasta que el día siguiente Salgo con la chica para hablar de lo sucedido Y en la plática me dice muy casual Tú eres el único que no me ha visto sin camisa No sabes cómo se me rompió el corazón en esa frase Día... ¿Por? Momento, no estoy entendiendo O sea, la morra te dijo a ti Que tú eres el único que no la ha visto sin camisa ¿Y por qué te dio tristeza? Ustedes están entendiendo porque yo no No, 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 no No sabes cómo se me rompió el corazón en esa frase Días después que nos vimos Él se portó muy frío conmigo A lo que yo sospeché lo peor Nos pusimos a tomar E hice un drama con él Y fue donde me di cuenta de todo Y no conforme con eso, semanas después Me entero que la amiga Tuvo un... Bebé desvivido de él Eso me rompió Porque lo último que me dijo esa sabandija Fue que no podía estar conmigo Porque no le podía dar hijos Total... Quedé solo porque mi amigo le creyó a su tío Que le dijo Él se enamoró solo Yo jamás le di entrada de nada Y pues mi amigo hacía como que me apoyaba Yo caí en depresión Y él es de esos hombres que como los criaron con la punta del pie dicen Pues échale ganas Y yo... Así que en nuestra relación también se deterioró Y él me eliminó de su vida porque no podía estar con... No podía estar con alguien que solo se la pasara triste Ay amiga la estás pasando pésimo Perdón que me ría Hoy en día ya estoy mejor Pero aún tengo el recuerdo Porque eran personas que tenían mucha estima Saludos Alfredo y Aarón Tú... Terminaba con su novia y volvía Güey Mientras estaba saliendo con este ojete energúmeno asqueroso Tú ya sabías que tenía novia Tú ya sabías... Tú es... ¿De qué te quejas? ¿De qué te puedes quejar si tú también ahí andabas cometiendo actos pecaminosos? Pues sabe a mia ¿La pasaste mal? Sí Pero pues... Ni modo Como dice la canción nueva de Yo-Yo Siwa El karma es una perra Ay amigas... Odio que... Me han salido de que muchos tiktoks y... Tuits y así de que... Haciendo burla de la nueva canción esta de Yo-Yo Siwa Porque la Yo-Yo Siwa... Si no ubican es esta Porque la Yo-Yo Siwa de que... Está entrando en su nueva era de cantautora Bueno ya era cantautora Pero siempre tuvo esta imagen como que muy infantil Y ahora de que hasta subió como un comunicado en sus redes De que... Uy sí... Esto próximo que voy a sacar solo es para mayores de edad Va a ser contenido explícito Sabe que... Y todo mundo de que... Ok... Y guay su canción de que... Fui una chica mala... Que hizo cosas de chica mala... Y es de que... Amiga... Estabas en Dance Moms... Que cosas malas hacían... A ti te hacían mal psicológicamente... Pero bueno... No sé por qué me acordé de eso... Me estoy diciendo del tema... Pues ese pete a mía... No manchen... Esta historia está larguérrima... A ver... A ver... Qué chismón trae esta mujer... Resulta que yo desde muy pequeña... He sido fan de cierto deporte que no puedo mencionar... Cada año... Mi papá me llevaba a los eventos que se organizaban... Y siempre he estado muy metida en este deporte... Esto nos remonta al inicio de esta trágica historia... Cuando junto con mis amigas... Fuimos a un evento de este... Todo muy bien... Teníamos entrada VIP... Así que andábamos por ahí paseando... Por supuesto que en estos eventos... Es súper raro que veas a los deportistas paseándose por ahí... Pero nosotras... Tuvimos la suerte de ver a uno de ellos... Asomándose al balcón... Nosotros nos emocionamos... Y lo saludamos... Pensando que no nos miraría... Pero volteó y... Nos guiñó un ojo mientras sonreía... Algo que pensamos como normal... Porque todos son bastante coquetos... Por lo que se ven redes... Así que nos emocionamos... Pero tampoco hicimos mucho caso... El resto del día disfrutamos bastante del evento... No nos volvimos a cruzar con ningún otro deportista... Llegando así la noche... El novio de mi mejor amiga también fue al evento... Ya que es muy fan... Y nos salió con la sorpresa... De que tenía algo así como... Pases... Para ir a la fiesta de celebración del equipo que ganó... Y podíamos ir... Con la única condición... De que no molestáramos a los deportistas... Nosotras luego luego aceptamos obviamente... Así que comenzamos a prepararnos en el hotel... Con nuestras mejores garras... Siempre he sido una chica bastante bonita... Así que... Debo admitir que... Esa noche... Me veía muy bien... Total... Cuando llegamos al evento... Ya era algo tarde... Pero a lo lejos... Vimos como la mayoría de los deportistas... Estaban divirtiéndose con varias chicas alrededor... Algunos de ellos tenían novia... Pero estaban con otras chicas... Incluso estaban bebiendo... Cosa que no está permitida cuando están en temporada... El lugar donde ellos estaban... Y donde nosotros estábamos... Estaba separado por una barra... Así que con acceso se podía entrar... Lo único que compartíamos... Eran los baños... Y la barra... Mis amigas y yo... Estábamos muy emocionadas... Porque a pesar de todo... No estábamos tan lejos de ellos... Pero decidimos darle su espacio... Y nuestra noche siguió entre tragos... Y baile... Después de un buen rato... Me dieron ganas de ir al baño... Yo ya llevaba algunas copas encima... Seguía consciente... Pero algo más mareada... Así que no me sorprendí... Cuando al salir de los baños... Me choqué con alguien... Lo que sí me sorprendió... Fue que era uno de los deportistas... Que se veía en el mismo estado que yo... Algo tomado... Yo me sentía bastante emocionada... Por cruzármelo... Pero él rápidamente se disculpó... Y me preguntó si me encontraba bien... Yo le dije que sí... Pensé que con eso se iría... Y se olvidaría de eso... Pero cuál fue mi sorpresa... Cuando me preguntó que si yo... Era la chica que había saludado en la tarde... Yo emocionada le dije que sí... Que cómo recordaba eso... Él coquetamente me dijo... Nunca olvidaría a una chica tan bonita... Yo para ese momento... Ya estaba cagándome de la emoción... Pero traté de que no se me notara... Así que sólo le saqué un poco de plática... Resultó ser alguien bastante agradable y lindo... Tal como se mostraba en redes... También bastante coqueto... Y por supuesto... Muy guapo... Si de por sí ya me gustaba desde antes... Que lo veía por la tele... El que estuviéramos hablando y coqueteando... Muy cerca el uno del otro... Hacía que me sintiera cada vez más en un sueño... El que oliera delicioso... Tampoco ayudaba en nada... Aunque mi lengua nativa no sea el inglés... El de él tampoco... Lo sabía hablar bastante bien... Ya que una parte de mi vida... La vivía en Londres... ¡Ay, me va fresa! Me encantó... Lo que hizo que la conversación... Fluyera bastante bien... Por otro rato más... Entre coqueteos... Sustiles toqueteos... Y miradas que definitivamente... Darían mucho de qué hablar... Después me invitó a su lado del bar... Donde se encontraban sus amigos... Yo por supuesto dije que sí... Pero que estaba con mis amigas... A lo que él me dijo que no había problema... Que las llevara... Así que... Ahora todas estábamos ahí... No te miento cuando te digo que todos ahí... Son guapísimos y divertidos... Y aunque no me hicieron mucho caso... Porque yo estaba con este chico... Te puedo decir que nos la estábamos pasando bien... Después de un rato de hablar... Me invitó a bailar... Así que me sorprendió cuando me puso una mano en la cintura... Y me acercó a él... Yo me sentía en las nubes... Pero seguía repegándome contra él... Con copas encima... No nos importó que nos estuvieran viendo... Nos besamos hasta más no poder... Y seguíamos bebiendo... La noche pasó así... Él no quitaba su mano de mi cintura... Y no dejaba de besarme... Hasta que me invitó a almorzar mañana por la mañana... Diciendo que él pasaría por mí... Yo obviamente acepté... Me fui al hotel con mis amigas... Y él se fue al suyo... Pero al otro día... Tal como prometió... Pasó por mí en un precioso carro... Oliendo rico y viéndose muy guapo... Fuimos a desayunar... Y toda la mañana me estuvo diciendo que era preciosa... Y que esperaba pudiéramos seguir en contacto... Accedí... Y fuimos a su hotel después... Nos besamos... Y aunque hubo algo de coqueteo... No pasó nada... Él se fue por la noche... Pero por un buen tiempo seguimos en contacto... Hasta que... Me dejó de contestar... ¡Tum! Pues típico deportista... Siento, ¿no? O sea... Nunca he hablado... O salido con un deportista... Pero pues... Siento que son muy así... ¿O no? Yo no entendía por qué... Pero rápidamente lo entendí... Cuando a los meses... Salió una noticia de que tenía novia... Yo me sentí mal... Porque de verdad me mostraba interés... Me había invitado a pasar las vacaciones con él... Me dijo que él me pagaría todo... Pero por cuestiones de mi trabajo no podía ir... Así que los meses siguientes ya no supe nada de él... Ahora... Nos devolvemos al año pasado... Cuando llegó uno de aquellos eventos del deporte aquí en Ciudad de México... Yo decidí con mis papás... Ya que desde esa vez no asistí a uno... En algunos equipos... Puedes pagar para conocer a alguno de los deportistas... Mi papá pagó para verlo a él... Y a otro más del que era fan... Hace muchísimos años yo le mencioné a mi papá que yo apoyaba a esa deportista... Así que pensó que sería una buena idea darme la sorpresa de conocerlo... Llegando a las instalaciones del equipo... Me quedé fría cuando vi que se trataba de él... Él no me había visto... Pero cuando lo hizo... Pareció que había visto un fantasma... Se quedó tieso como un palo... Y al ver que su jefe le dijo que alguien lo quería conocer... Él rápidamente se acercó a mí para saludarme como si no me conociera... Yo tuve que hacer lo mismo y actué emocionada... Como una fan que recién conocía a su ídolo... Además... Allí estaba su novia... La cual era bastante bonita... Mi papá también habló con él... Nos tomó fotos y conversó con él un rato... Por mi parte... Solo estaba callada y él solo se me quedaba viendo... Cuando fuimos a conocer a otro de los deportistas... Mi mamá me bromeó... Diciendo que se veía que quedó flechado por mí... Que nada más se me quedaba viendo... Y cuando me abrazaba para las fotos me tomaba de la cintura... Además... Su novia se nos quedaba viendo muy raro... Yo solo me reí incómoda... Pero no dije nada... Pasó el evento... Y en la noche... Yo no podía dejar de pensar en él... ¿Cuál fue mi sorpresa cuando un número desconocido me llamó? Era él... Tú... Óyame... Esto está mega de novela... Qué padre... Me pidió vernos para arreglar las cosas... Y para explicarme... Yo no accedí... Y le dije que me dejara en paz... Pero me rogó... Y me dijo que solo tenía hasta mañana... Para que saliéramos... Ya que él se iría a otro evento... Pero yo dije que no... Él me dijo que no estaba pensando bien... Y que estaba enojada... Que me entend... Ay... Te estaba gaslighteando... Que me entendía... Y que me dejaría mi espacio... Pero que en algunos meses... Volvería a hablar... El iceberg... Güey... Odio de que... Si hay una red flag... Que se me hace... Redcísima... Y flagcísima... Es que un güey te diga... No estás pensando bien... No estás pensando bien... O sea... Güey... Si me dices eso... ¿Me estás diciendo pendeja? O sea... ¿Estás diciendo que yo no tengo la capacidad de pensar... Y estás diciendo que soy una p*** imbécil? ¿A eso te estás refiriendo cabrón? Sabes... Yo no lo creí... Pero anterior por la tarde recibí una llamada de él... Diciendo que ya me había dado mi espacio... Y que era hora que me explicara las cosas... Dijo que... Dije que lo iba a pensar... Pero ahora estoy nerviosa... Porque no nos veremos de inmediato... Porque él está en otro evento... Hay rumores de que rompió con su novia... Nada confirmado... Pero nos veremos en algunos meses... Quiero mencionar que él... Y los demás deportistas... Siempre... Siempre han tenido fama de terminar con sus novias... Y a los pocos meses andar con otra... Y pues no sé qué pensar... ¿Qué debería hacer? ¿Sarir con él para que me explique las razones? No digo que esté enamorado de mí... Pero sé que no le soy indiferente... ¿Debería haberlo? ¿Qué hago, Sailor? Saludos para Rachel... Chiara... Y para ti... Enviado... Desde mi iPhone... Ojalá esté muy padre tu iPhone, amiga... Yo cuando me contradigo... O sea... Es lo que voy a decir desde que me galló... Cuando me contradigo... Pues güey... Te voy a decir lo que yo haría en tu situación... Sé que no va a ser el mejor consejo... Porque siento que el mejor consejo que te podría dar... Es de que no... No le contestes... No le apeles... Pero... Te voy a decir lo que yo haría... Porque siento que aquí... Tú puedes sacar provecho de esto... Ok... Ahí te va... Yo me galovería, mira... Dices que hay rumores de que... Tal vez ya rompió con su novia y así... Para ti dices que faltan meses... Igual de que a que lo veas... Ya sale el comunicado oficial de que ya terminaron y así... Pero güey... Yo iría... Pero como dicen en High School Musical... Con la mente en el juego... Porque güey... Así como trató a su novia que no sabe si ya terminaron... O qué pedo... O yo qué sé... Y que después de que saliste con él te enteraste que salía con su novia... No sé... Tú puedes ser una más de esas chavitas, amiga... Pésimo, ¿no? Jamás te recomendaría salir con alguien que es así... Pero pues güey... Pues es deportista famoso... O sea, mínimo si sales con él de que te puede invitar cosas... Te compra una que otra cosita así medio coquetita y así... No sé... Aprovecharía las oportunidades que me está brindando la vida en este momento... Pero... Con la mente en el juego... No me voy a clavar... Ya nomás me voy a divertir... Voy a sacarle provechos y le puedo sacar dinero... Unos regalitos... Unas comidas así mega fancy... Y luego ya chingar a su madre... Gracias, 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 gracias... Gracias, gracias... Muchas gracias... Pues sí, ¿no? Pues... Pues... Sí... O sea, siento que... Ajá... Mientras tú tengas una mente certera de que no te vas a clavar y así... Pues sacarle provecho... Aunque bueno... Ahora que lo pienso bien... Como que tú también eres mega privilegiada... Porque en una parte decías eso de que... Es que una parte de mi vida la vivía en Londres... Tal vez en realidad no es que necesites esos privilegios ajenos... Ay, amiga... Igual diviértete... Todo comenzó a mediados del año pasado... Cuando mi progenitor... Empezó a decir que se juntaba a jugar a la pelota... Y a comer asados con sus compañeros de trabajo... A mi mamá y a mí se nos hacía raro... Ya que él nunca le gustaba compartir con sus compañeros... Y mucho menos le gusta el fútbol... Al otro día... Desayunando... Estábamos hablando y le dije... Qué raro que hayas ido a ver cómo jugaban tus compañeros... Si a vos ni te gusta... A lo cual... Exaltado respondió... ¿Qué acaso no puedo? Solo los fui a ver... Yo calmada le respondí... Bueno, bueno... No te pongas así... Y trató de cambiarme el tema de conversación... Los días pasaban... Y seguía teniendo asados muy seguido... Su actitud con mi mamá se volvió más fría y prepotente... A tal punto de decirle que era una aburrida... Que no salía a ningún lado... Aunque él se molestaba si ella salía... Se nos estaba haciendo más y más raro su cambio de actitud repentino... Y llegó un punto en el cual el muy desgraciado... No quiso compartir nada conmigo el día de mi cumpleaños... Aunque soy su hija única... Un día en una juntada en la casa del mejor amigo de mi progenitor... Al cual considero un tío y a toda su familia como parientes... Mi progenitor se fue a la parrilla donde estaba el hijo mayor de mi tío... Y su mujer a la cual le pondremos... Morcilla... Ok, morcilla... Yo me quedé charlando chismecitos de la universidad con mi prima... Y mi mamá vio actividades raras entre mi padre y la morcilla... Ojitos y acercamientos raros... Mi mamá lo dejó pasar porque no quería pensar cosas raras... Los días pasaron... Y en un descuido de él... Mi mamá le revisó el celular al engendro de mi papá... Donde encontró conversaciones con la morcilla diciéndose... Mi amor... Ya estoy en casa... Y demás cursilerías... Donde decía que con nosotras se sentía en una cárcel... Y que ella era la única que lo hacía feliz... Que le abrió los ojos... Que era frío con las demás personas... Pero que con ella era romántico y cariñoso... Que con nosotras ya había dejado de serlo desde hace unos años... Ay, amigas, que feo de que leer que tu papá diga eso de ti y tu mami, ¿no? Ay, le corto los huevos... Que querían compartir todo, hasta el apellido... También decían que querían enviar a mi mamá a un psicólogo porque estaba loca... Y que ella no lo valoraba... Siendo que mi mamá lo amó incondicionalmente desde que tenían 15 años... Mi mamá ni lenta ni perezosa... Le sacó foto y captura toda la conversación... Y se las mandó a ella misma... Para tener evidencia de todo lo que estaba pasando... Así que ideamos un plan con mi mamá... Fuimos a la casa de mi tío, el mejor amigo... A mostrarle la conversación... Y decirle que mi progenitor y la morcilla estaban haciendo mamadas... Mi mamá se echó a llorar porque sentía vergüenza... Ellos nos abrieron las puertas de su casa... Y él les pagó así... Metiéndose con la mujer de su hijo mayor... En su casa... Mi progenitor ya no iba a ser más bienvenido... Y decían que si lo veían... Lo iban a... Que para ellos el día estaba... Mi tía... Le dio palabra de valor a mi mamá... Quisieron que ella sea más fuerte... Y así seguir con el plan... Esperamos el día del pago del progenitor... Para así parar unas cuentas... Y mandar arreglar la compu de mi mamá... Una vez arreglada... Seguimos con la fase 2 del plan... Una noche... Él había llegado del trabajo... Y esperé que mi abuelita se fuera a dormir para ir a hablar con él... Lo enfrenté y le dije... Chepa... Vos sabes que mi novio vive cerca de la morcilla... A lo cual... Él se dio vuelta y me dijo... ¿Qué? Con cara de preocupación... Seguí diciéndole... Lo que escuchaste... Y creo que vi una camioneta... Igual a la tuya... Cerca de ese lugar... A lo cual me respondió... No me rompas las bolas... Ay amiga... ¿De dónde eres? Me encantó... Ya enojada discutí con él... Y como machito que es... Me amenazó con golpearme... Cosa que nunca había hecho en su vida... Yo seguí discutiendo con él... A lo cual llegó mi mamá a enfrentarlo... Justo cuando le había tirado tierra en la cara... Abra paréntesis... Para aclarar algo que creo es importante... Siempre le tuve miedo a él... Por creer que me podía hacer algo... Y porque siempre fue muy duro... Y estricto conmigo... Esa noche... No le tuve más miedo... Y le perdí todo respeto... Así que sabiendo cómo iba a ser él... Seguí con la fase 3 del plan... Dejarlo sin aliados... Me fui a la casa de la hermana de mi papá... Que es la única pariente que tiene... A contarle todo lo que había pasado... Nada más dramático... Que llegar en medio de la noche... Llorando a casa de tu tía... A decirle toda la verdad... Mi tía se enojó con mi papá... Y obvio estuvo de mi lado todo el tiempo... Yo me fui a lo de mi novio... Una semana... Ya que no quería ver al progenitor... Ni en foto... Mi mamá se puso buenota... Yo no le... Pausa... Me encantó que tuviese que hacer esa aclaración... Porque siento que si era necesaria... Y que le me añade la historia... Yo no le hablé a mi papá... En todo el resto del año... Y supimos que ya había abandonado a la morcilla... Porque vio todo lo que perdió... La morcilla le rogaba y se enojaba con él... Porque no se había elegido a nosotros... Pero él había bloqueado y borrado... Se compró un nuevo número... Y borró todas sus redes sociales... Trató de acercarme a mi mamá... Pero ella lo miraba con desprecio... Se escuchaba que lloraba porque no le hablaba... Y no le dirigía la mirada... Pero a mí me valía pito... Hasta el día de hoy... Actualmente no se separaron... Ya pasó un año de esto... Y el progenitor se puso más blando... Me pasa plata cada vez que necesito... Y mi mamá hace su vida como quiere... Mientras él le dice que está más bonita... Y que quiere que sea todo como antes... A lo cual... Mi mamá hace como que sí... Pero tiene sus pretendientes... Y se pone más buena... Y se pone más buenota cada día que pasa... De la morcilla no supimos más nada... Yo sigo sin hablarle directamente a mi papá... Pero lo bueno es que dejó de ser estricto conmigo... Y ya hago mi vida normal como debe ser la vida... De una chica de 23 años... ¡Tun! Ay amiga... Estaba muy estresado leyendo la última parte... Porque estaba diciendo eso de que... Ay sí... Ya se ablandó... Ya le dice a mi mamá que se ve más bonita... Y que sabe qué... Amiga... Tenía el estrés aquí que dijeras... Así que sí... Ya volvimos a ser la familia feliz de antes... ¡Ja, ja, ja! Y yo de... No, no van a volver a ser felices si se reúnen... ¡No lo hagan! Pues muy bien amiga... Me encantó que sigan aprovechando... Me encantó... Güey... Tu mamá muy inteligente... Eso de que... Haciéndole... Sí, sí, sí... Sí, sí... Para que le siga dando plata como dirías... Pero pues que ya tenga sus pretendientes... Muy bien... Me encanta ver a las mujeres triunfar... Yo tenía a mi novio desde hace años... Este último año estábamos ya viviendo juntos... Aún seguimos... Al principio no nos veíamos mucho y por mí estaba bien... Normalmente nos mandábamos audios súper largos... Él en sus audios me platicaba de cuando... Hacía el amor con otras morras antes de mí... De otras chicas y de su ex mejor amiga... Te juro que ese primer año se la pasó hablando de ella... Y yo obvio como loca lo evitaba... Pero sí era insegura... Más porque el hijo de la Pip... Me sugería vestirme igual a ella... Todo eso pasó el primer... Ay, ya mira... Vamos empezando... Y esta historia también está bien larga... Y desde aquí ya te hubiera dicho de que... No, escapa, ya, bye... Pero bueno... Vamos a ver qué tanto más pasó... El segundo año estuvo horrible... Porque se obsesionó con otra morra... Que justo se parecía a su ex mejor amiga... Ese güey se la pasó hablando de ella... A tal grado de interrumpirme y decir... Ay, es que hoy la abracé... Yo le conté a un amigo de mi trabajo... Y ese amigo me dijo que eso no era justo... Yo soy alguien que siente mucho... Y literal esos dos años me la pasaba llorando... Por compararme con ellas... O por cosas que a este güey se le salían... Entonces... Mi amigo sí sabía... Y me dijo que le dijera... Le dije... Y él me tocó de... Y él me tomó de loca diciendo... Ay, tontita... Si me gustaran ellas... No estaría contigo... Y eso que tengo a muchas queriendo... Ay, no... No, no, no... Ya no quiero leer esto... No... Sí puedo, sí... Es que ya... Ah, mira... Ya tengo el coraje aquí porque... Amiga, no te pases... Tampoco tú... Tengo muchas queriendo andar conmigo... No mames... Pinche güey todo feo... Sí se notaba que yo no tenía nada de amor propio... Mega se notaba... Yo odio a los güeyes que siguen páginas super triple X... Y justo este güey seguía una que otra... Y entre... Ay, cuando pensé que no se iba a poner peor... Y entre esas había una que era de furros... Cuando vi eso dije... Nah, no creo que sea furro... Pero sí se le hice de a pedo por lo otro y ya se terminamos... Me anduvo rogando como loco... Me iba a buscar a mi casa... Y pues me decía que se iba a... Y todas esas cosas... Yo por tonta lo perdoné... Y más porque mi papá me presionaba... Ya que mi papá le tenía mucho cariño... Y ante sus ojos... Él me decía que ese güey valía mucho la... Ay, ¿tu papá qué ibas a ver? ¿El papá qué? Pinche papá metiche... Pero bueno... Después de tanto la verdad no mejoró nada la relación... Pero ahí seguía yo de hospital con este güey... Hubo un tiempo... En el cual le reclamé por dejarme plantar en mi cumpleaños... Le reclamé porque su ex mejor amiga aún le gustaba... Le reclamé por haberme hecho menos en varios aspectos... Y por uno que otro jaloneo que me daba cuando yo lo quería dejar... Empezó a llorar y pedirme perdón... Ahora, otra vez... Mi papá me convenció de... Ay, ¿tu papá qué? ¿Tu papá qué? Voy a terminar así con el ojo palpitando... No, no, esto... Pasaron unos meses... Y nos fuimos a vivir juntos... Ay, si pa' pendejo nos estudia... Con su trabajo y el mío podíamos estar bien... Yo le tenía mucha confianza... A tal grado de dejarle mi celular desbloqueado... O pues hasta él sabía mi contraseña... Terminamos... Y yo me fui a casa de un amigo un tiempo... Después regresamos... Pero para ese tiempo... Yo ya me sentí un pájaro libre... Y ya andaba ligando con alguien... Total... A ese alguien le dije que ya no... Y lo aceptó... No sé quién shingados le dijo a este güey... Cuando terminamos... Yo andaba ligando y bueno... Cuando volvimos a vivir juntos... Me la hacía de pedo por eso... Yo le sacaba lo que él hizo antes... Y ya... Ahí se calmaba... Pasamos Navidad con su familia... Y te juro que fue hermoso... Tanto así que dije... Aquí me quedo... Emoji de Android con ojitos de corazón... Un día me sentí mal y no fui a trabajar... Él sí... Y al tonto se le olvidó su celular... Y como que había algo que me decía que yo lo revisara... Lo revisé y no había nada... Porque algunas de sus aplicaciones estaban bloqueadas... Así que no chequé mucho... Pero esa sensación rara seguía... Después... Yo no me sentía tranquila... Y sí me puse distante con él... A lo que él empezó a llorar... Y decirme de cosas... Tipo victimizándose... Entonces yo lo abrazaba... Hacíamos el amor... Una vez que fue al mandado cerca de nuestra casa... No me rendí... Y revisé bien su celular... Pasé una semana intentando adivinar sus contraseñas... Y vaya que la tiné... Sailor... Te juro que cuando abrí Telegram me dio asco... ¡Ah, ya me das! Y justo iba a decir... Si luego sí ven de que los consultorios... Ya habrán escuchado... Creo que más de una vez he dicho de que... Güey... Yo no confiaría en un güey que tenga Telegram en su celular... Porque ajá... Siento que pues sí... Puede estar padre Telegram o no sé... Pero la verdad... Yo como persona que no usa Telegram... Lo único que luego veo que sale de Telegram... Son de que puras cosas turbias... O puras cosas triple X... O puras cosas así... O de que Pax... O no sé... Y es de que güey... Sabe... Si yo le diera Telegram en el celular... A un vato con el que quisiera salir... Ahí sí sería de que... Mmm... Pues mejor no, ¿verdad? Y justo te iba a decir ahorita... De que de seguro tenía Telegram, ¿verdad? Ay... Es que yo... Mi tercer ojo estaba dándolo todo, güey... Cuando abrí Telegram me dio asco... Había mucho chat y grupo XXX... Estaba en grupos de encuentros... Gay... Furros... Y otras asquerosidades... Ay... Ajá... Cuando lo vi me enojé... Me dio un ataque y todo lo demás... También lloré... Porque he estado mucho tiempo con él... Que aún no lo creo... Después de una semana de mantenerlo callado... Le dije... Y más porque me seguía diciendo que yo... O sea... Yo... Era una culera... No le dije a mi papá por... P*** papá güey... Lo quiero fuera de esta historia... No le dije nada a mi papá... Porque aquí en el municipio donde estamos... Todo está todavía muy cerrado... Y mi papá es muy chismoso... Así que no le quise decir a nadie... Y no tenía dónde ir... No quería verlo... No quería que me tocara... O siquiera besara... Él me dijo que nunca hubo nada... Pero no le creo... Seguimos viviendo juntos... Pero no sé qué hacer... Él está ahorita intentando recuperarme... Yendo por mí a mi trabajo... Comprándome rosas... Me compra comida y más cosas... Pero me siento mal... No sé seguir con él... No sé si perdonarlo... Más porque chequé su historial... Y todo en su historial... Es de chats... Aja... Con furros... O sea... Con lobos... Conejos... U otras cosas muy enfermas... Esto lo vi hoy en la madrugada... Y no sé qué hacer... Me da asco verlo... Besarlo... Y abrazarlo... Tengo ganas de regresarle eso... Y llevarme a la casa... A hacer el amor con alguien... Pero tampoco voy a hacer eso... Por alguien que no vale nada... ¿Qué hago? Te adjunto pruebas... Pero te pido que no las enseñes... Ay... No una cone... Es como... Amigas... Es como... Conversaciones... Esas... No sé cómo se llama... Pero es una aplicación que ya han mencionado... Donde como que... Es... Son como cosas de inteligencia artificial... Pero basan la personalidad de la inteligencia artificial... En varios personajes y así... La policía... Conejita... Ferozmente optimista y decidida... Que es... Ay... Asco... Es de su... Ay no... Es de su topia... Chat de juego de roles privada... Ay no... Ay... Sick... Sí... Ay no... Y aparte amigas... De todo esto... Que hay mil chats así de que... Sick... Que... Ajá... No les puedo enseñar una disculpa... Y... Esto no mencionó nada amigas... No mencionó nada... Pero hasta arriba... En una de los... En una de las fotos que tomó del historial... Dice... Amarres de amor... Hechizo... Amarre.com... Amiga... Hasta te quiere amarrar... Es que también... Es que... Perdón que vendría... Pero es que odio... Que desde que empecé a leer... Cada renglón que leía... Terminaba de leer... Y se escuchaba así... Renglón... Pum... Renglón... Pum... Renglón... Pum... Y yo... Güey... Ni siquiera quiero terminar... Porque en esto no puedo... Y cada vez estaba peor... Amiga... Por favor... Escapa... Yo sé que a veces es difícil... Escapar de esas situaciones... Pero tú no mereces esto... Y tu papá... ¿Qué? Tu papá... Ay... Qué guapa tu papá... Qué guapa tu papá... Ni vamos a hablar de tu pinche papá... Aparte de que te tiene... Toda desquiciada ya... Te quiere hacer un amarre también... O tal vez ya te lo hizo... No amigas... Trucha... Nada de arreglar nada... No vas a arreglar pura verga... Aquí no se va a arreglar nada... Ya... Tú nomás vas a escapar de ahí... Amigas... Si no escapas de ahí... Te estás pasando de tarada... Te estás pasando de tarada... Y estoy usando esas palabras... Para que sientas el regaño de mi parte... Y que tal vez se te abra el ojito... Pispieto que tienes... Tú puedes escapar de ahí... Y aparte de escapar... Te recomiendo hacerte una limpia... Gracias, gracias, gracias... Gracias, gracias... Muchas gracias... Qué horror estar de que... Hablando de una manera... De una manera pues... Acá... Con una monita que sale en su topia güey... Ay no me mato a la vez... Aunque quisiera un consejo... Esta historia que contaré... En realidad es una confesión... Porque no podría hablarlo con absolutamente nadie... Ay amigas... Como que está muy fuerte este consultorio ¿no? A ver... Desde niña... La iglesia que conozco es la católica... Pero como era justamente eso... Una niña... No entendía el significado de Dios... Y la religión... Ahora como adulta joven de 22 años... Estoy enamorada de nuestro Señor Dios... Y desde hace tiempo... Visito por gusto cada domingo la misa... Pero me limitaba a eso... Sucede que a esa iglesia... Asistía desde niña con mi familia... Crecí y me alejé... Y ahora volví a regresar... Aquí comienza lo extraño... La iglesia... Tiene un sacerdote relativamente nuevo... Porque apenas tiene un año... Y algo... Desde que lo vi por primera vez... Me llamó mucho la atención... No de manera... Ni romántica... Pero sí de manera curiosa... Era muy agradable... Joven... Y se notaba mucho el amor a Dios... En cada misa... Sucede que un día... Yo decido entrar al Instagram de la parroquia... No sabía que las parroquias tienen Instagram amigas... ¿Qué onda? ¿Cómo ha avanzado la tecnología? Decido entrar al Instagram de la parroquia... Para ver unos horarios... Encuentro el Instagram del sacerdote... Y por curiosidad como era privado... Decido seguirlo pensando que lo máximo que podría pasar... Era que ignorara la solicitud... O la rechazara... Pero no... En cambio... Me escribió privado... Preguntando que si me conocía... Y yo muy nerviosa... Le respondí que pertenecía a la iglesia... Y seguro no me reconocía... Porque solo iba a la misa de los domingos... Y que me disculpara... Si fui irrespetuosa... Al enviarle solicitud... Él me dijo que no pasara nada... Y hablamos por un rato... Me hizo muchas preguntas... Y así... Normal... Hasta ese día... Esa semana... Dos días después... Iría por primera vez a la pastoral juvenil... Y él llegó casi cuando estaba terminando... No nos saludamos... Simplemente nos miramos y listo... Así es hasta ahora... En la iglesia... Los grupos o las actividades... Lo máximo que pasa es una sonrisa como saludo... Pero Sailor... Desde el día que fui por primera vez al grupo de jóvenes... Él y yo... Hablamos cada día hasta tarde en la noche... Hemos salido a cenar y pasear... Y se siente que estamos cómodos juntos... Y no exactamente como amigos... Incluso se sabe que los sacerdotes... No deben tener amigas exclusivas... Y más compartir fuera de la iglesia... Porque podrían caer en tentación... Nosotros hablamos sobre todo menos sobre la iglesia... Y aunque yo no le coqueteo ni él a mí... Y de ninguna de las partes hay insinuaciones... Por alguna razón... Se siente como si estuviéramos haciendo algo malo... Algo incorrecto... Pienso que si fuera algo permitido... Natural... Y sin sentimientos de hombre y mujer... Él y yo podríamos hablar frente a las personas con naturalidad... Y no estar escondiéndonos... Él es muy agradable... Y hable y chévere con las personas de la iglesia abiertamente... Pero entre nosotros... Aunque no pasa nada malo... Siento que estamos haciendo algo incorrecto... Estoy intentando alejarme de él... Controlar mis sentimientos... Porque él me está empezando a gustar mucho... Él también intenta poner distancia por momentos... Pero sin darnos cuenta... Estamos hablando y viéndonos de nuevo... No sé qué hacer... No quisiera alejarme de mi comunidad en la iglesia... Y cambiarme a otra... Pero siento que lo correcto... Sí es alejarme de él... Y cortar el contacto... ¡Tú! Ay, amiga... Nunca me habían mandado una historia tan católica... ¿Qué onda? No sabía que gente megacatólica me veía... ¡Saludos! Pues, güey, ¿qué te digo? ¿Yo qué te digo? Yo, con mis cuernos, amiga... ¿Qué consejo te voy a dar? O sea... Pues, güey... Tienen muchas barreras entre ustedes dos... Pero impuestas por ustedes mismos... Y por su religión... Pues, también... Si el sacerdote no puede seguir un camino pecaminoso... Y tú también sientes que estás siguiendo un camino pecaminoso... Pues, amiga... O sea, güey... No te puedo decir de que... ¡Ay, sí! Vivan su amor y así... Porque, pues... Hay que respetar las religiones ajenas, amigas... Y aunque yo no soy el más fan de la religión católica... Pues, la respeto y respeto a la gente católica y lo que sea... Ustedes dos solos se van a ir dando cuenta de... ¿Qué es más importante para ustedes? ¿Su apego a la religión? ¿O vivir una hermosa relación? Pero, en general, yo sí me alejaría del padrito... Porque, pues... Pues, ¿saben? No sé, madre a hueva... Gracias, gracias, gracias... Gracias, gracias... Muchas gracias... Ay, amigas... Qué cansado ser pa... Ser sacerdotito desde joven, ¿no? No, hombre, amigas... Pues, qué cansado andar batallando tanto... Cuando tenía unos 19 y estaba en la uni... Hubo una crisis de transporte... Por lo que esperar horas para tomar el autobús a casa... Era tristemente normal para mí... Un día, al llegar a la parada... Había una fila gigantesca y dije... Pues, ni modo... Así que me puse a esperar bien cansada... En eso, un güey se sumó... Y me preguntó si esa era la fila del bus... Y, pues, le dije que sí... Empezó a sacarme plática... Y yo respondía secas medio mamoncilla... Porque no me gusta hablar con desconocidos... Y mucho menos con hombres... Sin embargo... El vato le hizo su luchita... Y estaba tan aburrida de esperar que dije... Bueno, pues, ni modo... ¿Qué es lo peor que podría pasar? No estaba feo... Tenía algunos aspectos que me atraían físicamente... Pero bien X, la verdad... Parecía ser muy inteligente y culto por su plática... Y eso me atrae mucho de los hombres... Como fun fact... El dude tenía un nombre gringo bien peculiar... Literal... Se llamaba casi igual a mi cantante favorito de toda la vida... Y eso me sacó de pedo... La espera se hizo más amena la verdad... Aunque ya me andaba contando de que tenía una hija de 5 años... Teniendo él 26... Sobre su empleo... Cuánto ganaba y la mamada... Y yo de que... No me cuentes tu vida, crack... Incluso... Comenzó a contarme más desanimado de que él era de otro estado... Pero vivía en un depa a las afueras de mi ciudad... Y su hija era cuidada por su hermana... Ya que no podía hacerse cargo de ella... Aparte que le era difícil hacer nuevos amigos... Y la mamada por ser foráneo... Yo en ese momento pensé... Bueno, me agarró a mí de terapia gratis... Pero lo dejé pasar porque empaticé con su historia... No iba a clavarme de un desconocido... E intercambiamos números... Obviamente siendo yo una morrita sin experiencias de novios ni nada... Super la Ave María... No me latía mucho hablar con un verijudo con bendición... Pero pues ni modo... Mis amigas me animaron a dejarme querer... Con los días comenzamos a tomar el bus juntos... Y hablar por Whatsapp... Pero la neta... El vato me daba harto cringe... Escribía usando más emojis que palabras... Y no emojis en plan reacción... Como emoji llorando de Android... Sino... Emoji reloj analón... Sino... Emoji reloj analógico marcando las 8.30 de Android... Para decir la palabra hora... Y sus mensajes parecían cadena religiosa... Más de una vez me invitó a su casa... Pero yo le decía que no... Porque seré virgen pero no pendeja... Anyways... Como me agradaba hablar con él... Y parecía alguien decente... Seguíamos esa dinámica de tomar el bus juntos de regreso a casa... Siempre llegaba con dulces o snacks para mí... Y era entretenido hablar con él... Con los días nos fuimos acercando más y... Nos dimos un beso... Qué coqueta... Sin embargo... Yo siempre he sido muy cabezona con mis metas... Me creó el Alexander Hamilton del musical... Y así... Entonces... Noté que el vato hablaba más sobre sí mismo... Que mostrar interés por mis cosas... Hobbies... Estudios... Y eso... Si le sacaba temas sobre lo que había visto en clase de ese día... Me intentaba mensplanear con fake news que había leído en internet... Yo varias veces le hice saber que estaba siendo soberbio e ignorante... Al opinar de temas que no conocía y le intentaba explicar... Pero insistía en mensplanearme... Y después de criticar mis aspiraciones académicas... Una vez... Le comenté de cómo me preparaba para optar una beca de posgrado en Corea... Una vez acabara la universidad... Y él... Solo hacía comentarios perspicaces a mis capacidades... Sobre que mejor me quedara aquí con él... A salir y enamorarme de asiáticos... Y tuvo la audacia... Y tuvo la audacia... De quererme besar después de eso... Como si fuera lo más romántico del mundo... Yo le hice a la cobra... Y le dije que no dudaría de salir con otra persona... Sin importar su nacionalidad... Si trataba mis metas con respeto... No como él estaba haciéndolo... Se disculpó... Pero yo ya lo tenía entre ceja y ceja por machistas... Xenófobo... Burro y nada que veriento... Amo el término nada que veriento... Me encanta cuando escriben el término nada que veriento... Fueron dos cosas las que me dejaron súper espantada... Y escapé sin mirar atrás... No sé cuál es peor... Pero... Primero... Hablando por Whatsapp le pregunté qué estaba haciendo... Y me dijo que estaba cocinando... Al mostrarme su plato... La neta y sin que me quede nada adentro... Quise devolver todo... Imagina el plato más tercermundista... La mesa más culera... El escenario más sucio... Con una pila de arroz pegajoso y grasiento... Rodeado de rebanadas de plátano frito... Un huevo frito... Y una pila... Un montículo... Una montaña de mayonesa... O sea... Ay... Ay, a mí me gusta... Güey, yo soy mega mayoneso... I'm so sorry... Pero yo sí soy mega mayoneso... Sacadísima de pedo... Le pregunté que si eso era mayonesa... Y me dijo que amaba la mayonesa... Ay, yo... Le echaba mayonesa a todo platillo, Sailor... A la pasta... A la arroz... A la carne... A la sopa... A todo... Se gastaba un tarro de los grandes a la semana... Ay, no... Yo me compro de qué... Un botecito de los normales... Y me dura de qué... No sé... Como mes y medio o dos... No se trataba de que tuviera poco dinero... Y de ahí su alimentación tan precaria... Él ganaba bastante barro en una multinacional... Te juro que esa aberración gastronómica... Sigue presente en mis memorias... Y seguro lo estará hasta que muera... De que ese día me pregunté seriamente... Quiero tener una relación con un papá soltero alucinadicto a la mayonesa... Pues no... Pero mis amigas me dijeron... Güey... Dale la oportunidad... Porque yo siempre mandaba volar a los vatos a la primera que no me gustaban... Y bueno... Pero ya con eso... Me daba alta cosa besarlo por imaginar el olor a mayonesa... Y se pone peor... Amiga... Con amigas así... ¿Para qué quieres enemigas? Literalmente de que te habrá estado pasando pésimo... Y tus amigas de que... Ay sí... Síguele... De seguro güey... Las culeras se ponían a reírse de ti... De todo lo que te pasaba... Y de que... Ay sí... Vamos a decirle que siga ahí... Sí... Mega... Lo peor fue que me contó que aún seguía casado... Pero separado... Porque su esposa estaba en un hospital psiquiátrico por esquizofrenia... Y aquella lo empujó por las escaleras y le intentó rajar el cuello con un cuchillo delante de su hija... Según él... Habían empezado como una relación adolescente... Pero cuando él quiso terminar... La chica empezó a ser inestable... Hasta haberse obligado a casarse con ella para que no se autolesione... El man estaba tan afectado, llorando y la mamada... Que solo llega a pensar... Bueno... Me quiere agarrar de terapia porque no tiene a quien más contarle esto... I guess... Pero después... Hacía comentarios en referencia a su esposa bien raros... Yo siempre fui muy delgada... Y más en mi estudiambre era... Y él mencionaba que su esposa había sido igual de delgada que yo... Que si yo decía que tenía antojo de unas donas... Él contaba cuando su esposa estaba embarazada... Él le llevaba cajas de donas... Y que un día me llevaría cajas a mí... Y más cosas súper raras y nada que verientas... Pero agárrate... Lo peor fue... Que un día esperando el bus comenzó a hablarme y mostrarme fotos de su hija... La cual no se parecía en nada a él... Y se lo comenté con curiosidad... A lo que él me preguntó si quería ver una foto de su esposa... Nunca sentí tanto miedo en mi vida... Porque la esposa era súper parecida a mí... Ambas delgadas... Altas... De piel morena clara... Cabello oscuro en ondas a los hombros... Labios finos y lentes... Quedé tan sorprendida que me mareé en los instantes... Me quedé mirando súper sacada de onda... Pero no dije nada... Estaba alucinando... Era una confusión... Éramos idénticas... Pero yo más guapa, obvio... Mega... Al subirnos al bus... Intenté cambiar el tema... Y hablar sobre mis clases... A lo cual... Él comenzó con su mansplaining del día... En ese momento... Aproveché la irritación que ya le tenía a este cabrón... Para montar una discusión... Contradiciendo lo que decía... Porque estaba evidentemente equivocado... En plan... ¿Vas a tener más razón tú... Que mi profesora que fue diplomática... Enviada especial ante las Naciones Unidas... Pinche vato gediondo... Hice el mega escándalo... Exploté todo mi cansancio... Además del miedo que le tenía... Y él siguió con su cabeza dura... Queriendo contradecir... A lo que le dije... ¿Quieres tener la razón? Pues quédate con la razón... Porque yo no la necesito para demostrar nada... Pedí la parada del bus... Y me bajé al tiro... El vato estuvo días llamándome... Y escribiéndome... Pero lo bloqueé... Después me escribió por mensaje de texto... Para pedirme dinero en efectivo... Porque con la crisis de transporte... Escaseaban los billetes en los bancos... Y yo sí tenía mayor facilidad en tener... Porque mi papá tiene un autobús de esos... Por no querer mamarme en ignorarlo... Si era algo urgente... Le respondí que no tenía el dinero... Porque justo no había en casa... Pero de repente... Comenzó a bombardearme con mensajes manipuladores... Pidiéndome perdón... Que yo era muy linda... Muy linda y la mamada... Que no merecía estar con un hombre como él... Con tantos problemas... Un vato feo... Con hija... Sin nuevas metas ni ganas de vivir... Que yo merecía una mejor vida... Y un mejor hombre... Lo ignoré... Y comenzó a llamarme... Yo le dije que iba a salir a la uni... Y no tenía datos... Que me dejara tranquila... Fui a la uni... Y vi que me pagó los datos... Para que siguiera recibiendo esos mensajes... Bien desquiciados... Yo le mandé un audio... Le dije... ¿Sabes qué? Sí... Tienes razón... Merezco a alguien mejor que tú... Porque sé muy bien lo que valgo... Y no es estar contigo... Déjame en paz... Y lo bloqueé... Aún así... Yo estuve bien paranoica de que el vato me buscara... Porque sabía donde yo vivía... Porque el autobús que tomamos juntos... Pasaba cerca de ahí... Y para él ir a trabajar... Tomaba una parada cerca de mi casa... Estuve meses mirando los lados... Intentando estar siempre acompañada... Y rezando no cruzarme a este vato... Con los meses... Nos cruzamos dos veces más... Y hasta tuvo la audacia de sentarse a mi lado en el autobús... Lo ignoré todo el rato que me intentó hablar... Mientras yo estudiaba para mi examen oficial de coreano... Aprobé mi examen con muy buen puntaje... Pero bueno... Cayó la pandemia... Cayó mi salud mental... Cayó esta república trasmundista... Y cayó la economía global... Se me venció el certificado internacional... Pero bueno... Estoy ejerciendo mi carrera... Y me fui a Europa por un curso donde me la pasé bomba... Gracias a mi buen desempeño... Actualmente estoy postulando otras becas... Pero sé que un día lograré mi beca en Corea... También me encuentro super feliz con mi novio... Con quien tengo planes de comprar un depa y compromiso... Y bueno... Esta es mi historia... Y de ella... Aprendí a estar siempre trucha con los vatos... Y a tener límites a lo que digan sobre mi aspecto físico... Metas... Intereses y valores... A la primera red flag... Sean presuntas esposas esquizofrénicas... O adicción a salsas de dudoso aspecto... Por favor huyan... No den oportunidad a quienes les dan malas vibras por ser buena onda... O ser menos mamones con ellos... O amigas... ¿Ustedes qué opinan de... Ese tipo de... Vatos... Que no sé... Ustedes empiezan a hablar con ellos... Y después se dan cuenta... Que su ex... Es idéntico... Idéntico... Idéntica... A ustedes... Que se parecen muchísimo... Lo ven raro... Lo ven como que nomás es cuestión de gustos... Etcétera... Etcétera... Sabe... Y pues en general... Que hueva mierda... De que siempre te estuvieran me explineando todo y así... Güey... A mí me gusta mucho de que... Cuando la gente es más inteligente que yo... Y me cuenta cosas inteligentes y así... Pero ya cuando se las dan de la gran mamada... Y creen que todo lo que dicen es la ley... Y que todo lo que dicen es más importante que cualquier otra cosa que tú tengas que decir... Y jamás te ponen atención... Pues ya desde ahí como que pues ya va y no... Pero bueno... Qué bueno que estás ahorita en Europa bien a gusto... Y sigamos... Ay amigas... Justo iba a mencionar de que... Güey... Qué onda que ya... Van varias historias donde no requieren consejo... Como que nomás están de que sacando sus demonios... Iba a decirles de que... A ver... Dejen busco una donde me pidan consejos... Pero güey... Esta que sigue también se ve... Se ve durísima... Y desde el principio de que no ocupo consejo porque es historia... Pero güey... Esto se ve... De que... Tú... Era el 2017... Y yo una chavita inocente... Cuando conocí a mi ex Diego... Le mandé decir con uno de sus amigos que me gustaba... Y el vato me mandó un mensaje... Al principio todo bien... Hablábamos y me hacía reír... Y pues eso me gustó... Aún más... Él había nacido en Estados Unidos... Y había crecido allá hasta que tenía 18... No hablaba ni escribía bien el español... Pero se le entendía que era lo importante... Hasta que un día me dijo que nos viéramos... Ya que duramos una semana solo hablando por mensaje... Y cuando nos vimos... Le vi una cicatriz rara... Casi por donde está el hombro... Me dijo que era la cicatriz de una bala... Al principio me reí... Y creí que lo decía jugando... Aparte que no sabía cómo era la cicatriz de una bala... Así que lo dejé pasar... ¿De dónde soy? Es un pueblito pequeño... Todos nos conocemos... Y mi mejor amiga de ese entonces... Me dijo que su papá conocía a Diego... Que decía que andaba en malos pasos... Que me cuidara de él... Y que si era posible me alejara... Que él sabía que antes vivía con una chava en la casa de sus papás... Y que la chava se había ido por algo serio... Yo me asusté... Así que le mandé mensaje a Diego... Le dije que teníamos que hablar... Pero antes de hablar con él... Empecé a hacer conclusiones... El vato me dijo que no se podía regresar a Estados Unidos... Porque tenía unos... Problemitas... El papá de mi amiga... Me dijo que él andaba en malos pasos... Y aparte recordé lo de la cicatriz del brazo... Que él mismo dijo que era de una bala... Así que me salió la FBI que llevo dentro... Empecé a buscar a la ex... Y sí... Efectivamente la había vivido con ella en la casa de sus papás... Pero también... Había vivido con ella en Estados Unidos... En su Facebook... También encontré a uno de sus amigos que tenía ella... Y él había compartido una noticia... Sobre un caso de asalto a una tienda... En el mismo año en el que Diego se vino a vivir a México... Busqué la noticia en Google... Rápidamente encontré la nota... Resulta que el güey estaba en una pandilla... Tenía varias órdenes de arresto por sustancias ilícitas y delitos menores... Pero por lo que huyó... Fue porque entraron a robar una tienda él y otros de sus amigos... En el asalto... La persona de la tienda se defendió... Matando a uno de sus amigos... Y a Diego lo había herido en el brazo... Todos huyeron y dejaron a su amigo ahí tirado... El vato no supo qué hacer... Así que se vino a refundir en México para que no lo encontraran... Su entonces novia con la que ya vivía... Lo vino a seguir hasta aquí... Pero como el vato no sabía hacer nada... Y aparte la trataba de la fregada... Pues ella decidió regresar a Estados Unidos... Llegó la hora de vernos... Yo ya sabía todo... Así que le di una oportunidad para que dijera toda la verdad... Pensé que me mentiría... Pero al contrario... Me dijo que desde que le dije que teníamos que hablar... Sabía que ya me había entrado de todo... Me dijo que todo era verdad... Que la había cagado... Que había sido un adolescente problema... Pero que ya había cambiado... Pura madre había cambiado... Pero bueno... En mi idiotez o inocencia... Dije güey... Pues puede ser que sí... Todos merecemos una segunda oportunidad... Pues... O sea... Sí... Pero pues... Depende, ¿no? Siento que... Yo no sé si le daría una segunda oportunidad a alguien que tuvo que... Escapar de un país por cometer delito, ¿no? Pero pues... Seguimos saliendo hasta que nos hicimos novios... Todo iba bien... Pero era nada... El vato se empezó a poner súper tóxico... Odiaba que saliera... Y mi manera de vestir... Decía que yo antes salía a donde fuera... Y que andaba con vatos que él ya sabía... La verdad... En mi adolescencia sí salía mucho de fiesta... Pero güey... Yo no lo juzgué por haber sido un delincuente... Pero él a mí sí por andar en fiestas... Pobre perro... Y así duré dos años de mi vida aguantando... Celos injustificados... Manipulaciones... Y malos tratos... Aparte que él me juraba que no se metía a sustancias... Cuando era más que evidente que sí... Aparte el güey no controlaba su ira... Varias veces llegó con los nudillos morados... Porque se peleaba a golpes con otros güeyes... Un día exploté y lo mandé a volar... Porque habíamos quedado de vernos en una fiesta... Y cuando llegué... El vato bien acá... Hizo como que no me conocía... Estaba bailando con otra... Y yo ahí como tonta... Luego un amigo se acercó conmigo... Y se quedó toda la fiesta ahí... Cuando llegué a mi casa... Ya tenía un mensaje de él diciendo que era una traicionera... Que me la pasé con otro güey cuando la estaba bailando con otras... Que por eso no podía confiar en mí... Y ahí por fin Dios me iluminó... Y lo mandé a la verga... A los dos meses... Ya andaba con otra... Cuando semanas antes todavía me había dicho que yo era el amor de su vida... Que lo perdonara... Pero bueno... Después de unos meses... Me enteré que el vato se había ido a entregar a Estados Unidos... Y que ya estaba en la cárcel... Que no sabía cuántos años le darían... Un día después de un año que él se había entregado... Y justo cuando yo estaba conociendo a mi último ex... Pareciera que el vato podía ver lo que estaba haciendo... Porque su hermano me contestó un mensaje... Me dijo que Diego le había dicho que me preguntara cómo estaba... Que esperaba que estuviera bien... Le dije que estaba bien... Y que ojalá él estuviera bien... ¿Qué más podía decirle? Bueno... Y como chiste cruel del destino... El año pasado me llegó la oportunidad de venirme a vivir a Estados Unidos con mi familia... Estaba yo haciendo mi maleta... Porque al día siguiente salía mi vuelo... Cuando de repente... Me empezaron a llegar mensajes de mis amigos... Donde decían... Ya viste que el vato salió de la cárcel... Un día antes de que yo me mudara... El güey publicó en sus redes... I'm back... O sea... Como estoy de vuelta... Ahora me da risa... Pero en su momento... Me saqué de pedo... ¿Cómo podía perseguirme de alguna manera... Siempre que estaba haciendo algo nuevo... Después de unos meses... Me mandó un mensaje por Facebook... Me pidió perdón por todo lo que me hizo... Y cómo me trató... Le dije que estaba bien... Y que ojalá le fuera bien... Ya no he vuelto a hablar con él... Creo que ya se volvió a ir a vivir con otra morra... En fin... Problemas de gente inestable... Esta es mi historia... Tú... Ay amigas... Cómo les pasan cosas amigas... Güey... Y les digo... Güey... También siempre les digo que... Siento que luego... Viven experiencias que solo... La gente suele ver en la Rosa de Guadalupe... En lo que callamos las mujeres... Y no... Son experiencias que cualquier persona... Común y corriente puede vivir... Ay no... Qué pesadilla... Sigamos... Ocupo algo más light... Ocupo algo más tranquilo... Vengo a relatar mi triste historia... Llevaba dos años y siete meses... En una relación muy padre con mi exnovio... Cabe resaltar que en los últimos seis meses... Nos encontrábamos en un momento súper sano... Tranquilo y padre... Yo la más soñada... Porque estaba teniendo una relación súper trabajada... Con la que soñaba desde pequeña... Aunque todo era bello y hermoso... En mí... Había una voz que me decía que no todo era real... Que había algo que olía muy mal... Y mientras más pasaba el tiempo se pudría... Pero pensaba que eran inseguridades y ansiedades... Durante todo este tiempo... Tuvimos cinco peleas... Que realmente habían sido relevantes... Durante toda la relación... Una de ellas... Había sido porque le encontré preservativos de más... Que yo no sabía que tenía... Se excusó diciendo que los había comprado... Para tener de repuesto... Otra de esas peleas... Fue porque le alcancé a ver una miniatura de video... En su galería de la cámara... Donde logré ver que había una mujer de espaldas... Con ropa muy pequeña... Moviéndose y bailando para la cámara... Lo borró de inmediato apenas lo vi... Ya cuando le reclamé no tenía nada en su celular... Ni en la papelera... Me volteó el asunto... Diciéndome que yo estaba loca... Que me estaba imaginando cosas... Comencé a enloquecer... Pasé de ser una mujer que confiaba al cine en él... Y ahora todo lo cuestionaba... Nada parecía real... Y él cada vez parecía más harto de mis inseguridades... Un día... Alcancé a ver su contraseña del celular... Pero seguía pensando que en el momento que entrara su teléfono... Era justo porque como pareja estábamos muy mal... Yo por no confiar en él... Y él por no darme esa tranquilidad que como pareja necesitamos... Pero un día... Tuve un sueño donde según él... Me estaba engañando con cariñosas... Me desperté asustada y le conté... Él me abrazó y me dijo que no pasaba nada... A lo cual... Le pregunté si alguna vez en su vida había hecho eso... Y me lo negó... Me lo negó mirándome a los ojos... Se fue al baño... Y fue ahí donde dije... Ahora es cuando... Todo parecía normal... Hasta me sentí mal de estar invadiendo su privacidad... Porque no estaba encontrando nada... Yo iba a bloquear su teléfono... Cuando se me ocurre ver sus contactos bloqueados... Y sorpresa que me llevé... Tenía alrededor de 12 a 15 números bloqueados... Todos con foto de perfil bastante sexy... Que contenía la imagen... Su nombre y su número... Me quedé en shock... Iba a explotar en ese momento... Y me dije... ¡Gobiérnate! Sé más inteligente... Que si ahorita le reclamas... Te va a inventar cualquier cosa... Entonces... Le tomé foto a todos los números bloqueados... Cerré todo de su teléfono... Y lo bloqueé... Él salió del baño como si nada... Y regresó a la cama... Esperé a que se quedara dormido... Me levanté temblando... Y salí al balcón... Mi cabeza me decía que no era de él... O que si era de él fue hace mucho... Porque el hombre que yo amaba... No podía hacer algo así... Entonces... Comencé a agregar todos esos números a WhatsApp... Y confirmé que eran mujeres que se dedicaban al trabajo... Ajá... A lo cual... Les comencé a mandar mensajes... Diciéndoles que no era un cliente... Pero sí la posible ex de uno de ellos... Y que por humanidad... De mujer a mujer... Me dijeran si habían tenido servicios con alguien que tenía por número de Watts tal... Algunas solo me ignoraron y bloquearon... Pero grande fue mi sorpresa... Cuando tres de ellas me confirmaron que sí... Y hasta su nombre completo y fechas me dieron... En ese momento me rompí... Comencé a llorar desconsoladamente... Pero me limpié la cama y regresé a la habitación... Lo corrí... Terminé la relación... Le grité mil y un cosas hirientes... Cuando se me intentaba acercar... Le decía que me daba asco como persona y que no me volviera a tocar... Que tomara todas sus cosas y se largara... No negó nada... Solo me comenzó a pedir perdón desesperadamente... Comenzó a llorar... Después de eso... Pasé una de las peores semanas de mi vida... Hasta fui a parar al hospital por un ataque de ansiedad... Después de eso yo lo cité... Nos vimos... Y le dije que si le había pedido que fuera... Para nada era para que regresáramos o para perdonarlo... Era para que me contara todo... Que me merecía un cierre honesto... Que yo ya sabía muchas cosas... Y que quería ver si tenía el valor de decírmelo... Y efectivamente... Me contó hasta esas cosas que yo no sabía... No me juzguen... Después de todo eso tan feo que pasó... Él siguió buscándome... Buscando a mi familia... Comenzó a hacer mil cosas para acercarse nuevamente a mí... Me dijo que él nunca pensó lastimar hacia alguien que amaba... Y que no lo pensaba hacer nunca más... Me propuso que tomáramos terapia de pareja... Aunque no fuéramos pareja... Comenzó a ir al psicólogo... De puras amistades... Ha hecho muchos cambios significativos y constantes... No hemos regresado... Y la verdad no sé si vaya a pasar... Pero aquí es donde pregunto... ¿Qué harían ustedes? La gente habla mucho del amor propio... De que te vayas a la primera... ¿Pero qué pasa cuando la otra persona realmente se da cuenta que cometió uno de los mayores errores de su vida... Y hace mil cosas para demostrarlo... Y hace mil cosas para demostrarlo... ¿Ustedes qué harían? Muchos cambios y así... Pero ustedes sí lo que yo haría... Pero pues igual ahí en los comentarios también dejen que harían ustedes... Por si no me quiere hacer caso a mí... Le quiere hacer caso a alguien más... Güey... Yo no... Yo no volvería... Yo no volvería con él... No le haría caso... Porque güey... Siento que... Eso de... Que te haya mentido... A ti a los ojos... Diciéndote que nunca había hecho algo así... Para que después descubrieras que sí lo había hecho... Y que lo hacían mientras estaban ustedes en una relación... Sabe... Eso me da una pésima espina... Y aparte... Dices que fueron varias... Fueron varias personas... Y güey... Siento que esto también te ponía en peligro a ti... Por todas las enfermedades que hay... Y a ver... Y antes de que empiecen y digan de que hay... ¿Lo dices porque... ¿Lo dices porque eran trabajadoras? Ajá... No sé... No... Lo digo porque eran varias personas... Porque no era una ni dos... Fueron varias... El que se haya estado metiendo con otras personas... Mientras está en tu relación... Te pueda poner en riesgo... No, no... No... Yo... Ok... La gente sí puede cambiar... Puede que sí cambie, amiga... Pero siento que... Siento que la oportunidad que tenía contigo... Ya la perdió... Siento que tú siempre vas a tener... Esa duda detrás de tu cerebro... Si lo sigas siendo o no... Entonces pues... Mejor no batallar... Gracias, gracias, gracias... Gracias, gracias... Muchas gracias... Pues si, ¿no? ¿Están de acuerdo con mi consejo? ¿No están de acuerdo? Abajo en los comentarios los leo... Hace unos 5 años... Conocí a un muchacho de lo más lindo... Considerado y guapísimo... En serio... El sueño de toda morra... Lo conocí por su hermana... Con quien estudiaba en ese entonces... Pues... Yo me fui a estudiar con beca... A un país hispanohablante como el mío... Aunque actualmente... Ya regresé a mi país... Él y yo... Sentimos conexión prácticamente desde el primer momento... Pero solo nos tratábamos como amigos... Tenemos muchas cosas en común... Él ya había actuado en pantalla chica... Pero no había tenido ningún papel de suma importancia... A los 2 años de conocernos... Se me confesó y yo le correspondí... En serio... Yo estaba toda realizada... Moría de felicidad... En 2020 hice un casting para una peli... Que sonaba prometedora... La cuestión está en qué quedó... Y pues lo felicité y todo eso... Bromeando... Le dije que se iba a volver una estrella... Porque es una película de una plataforma de streaming... Muy grande... Las grabaciones empezaron... Y él... Lo llamaremos Beto... Tuvo que irse a Europa un buen rato... Aunque regresaba al sur... Y nos veíamos de vez en cuando... Cuando regresó... Hablaba mucho sobre lo maravilloso... Que había sido rodar la película... Sobre el director de esta... Y las buenas amistades que había cultivado... En diciembre del año pasado... Se estrenó la película en cines... Y luego en streaming... Tal como lo predije... La peli fue un éxito... Pero cada vez... Veía más comentarios sobre los actores... Entre ellos Beto... Yo le hacía bromas constantes... Sobre que ahora muchas personas... Querían ser su pareja... Unas malditas hacían fanfics todos rancios... Y su número de seguidores en su cuenta pública... Incrementó de una manera increíble... Aunque ya tenía unos cuantos... Porque como te dije... Ya ha tenido participaciones menores... En pantalla chica... Beto tiene dos cuentas... En la privada... Me repostea las historias... Y me tienen en destacadas... Una de fotos que él me ha tomado... Y otra con fotos de ambos... O fotos reposteadas... Pero la pública ni siquiera me sigue... Desde que empezó lo de las fangirls... Antes sí me seguía... Y yo tengo mi cuenta privada... Y siempre me salen tiktoks que dicen cosas como... No sé qué voy a hacer cuando Beto diga que tiene novia... Cosa que me hace pensar que esa es una de las razones por la que no lo hace público... Pero yo sí quisiera verlo presumiendo a su novia... Pues tres años no es poco tiempo... He hablado con él sobre la situación... Y él me dice que en realidad planeé hacerlo en el momento indicado... Cuando todo esto de la fama baje un poco... Que todo volverá a ser como antes... Pero me pongo sobre el pensar las cosas... Y creo que la fama no se le va a bajar tan rápido... Otra cosa que creo que es importante decir... Es que nos llevamos siete años... Él siendo mayor que yo... A veces también pienso que este es otro motivo... Por el cual él no quiere hablar sobre lo nuestro públicamente... Hemos hablado de boda... De una casa... Incluso de hijos... Pues tanto él como yo sabemos que queremos un futuro juntos... El cual podamos compartir... No he podido ver a Beto desde diciembre cuando se estrenó la película... Incluso... Él no pudo venir a la vela de mi hermano que falleció hace un mes ya... Pues tenía una agenda muy apretada por entrevistas... No me molesté porque sus palabras siempre me reconfortan... Y sé que tuvo toda la intención de asistir... Ayuda... Amo a Beto... Y sé que es el hombre que quiero para mi vida... Pero cuánto más... Pero cuánto más voy a tener que esperar... Saludos a Lucía, Marce y Mario... ¡Oye, amiga! ¡Qué buen chisme! Me hubieras dejado aquí abajo quién era y yo lo mantenía en secreto... Bueno, no... De seguro ni siquiera lo iba a mantener en secreto si lo ubicaba... Entonces qué bueno que no me dijiste... Pues sabe, güey... O sea, yo... A como lo veo... No dices muchas cosas malas... No dices casi cosas malas de él, amiga... No... El amor se nota... Dices que luego siempre te está contestando... Y la verdad... Aunque para algunas personas pueda sonar dudoso eso de que... No te siguen su cuenta pública... Güey, siento que las fangirls siempre... Sí se ponen bien locas luego cuando los actores están guapos o lo que sea... Entonces, eso sí lo entiendo... O sea, en vez de juzgarlo, la verdad sí lo entiendo... Porque luego siento que te iban a meter a... Que te iba a querer estar siguiendo gente a ti... O iban a hacer teorías o yo qué sé... ¡Sabe, amiga! Yo siento que solo es un momento rocoso por el que están pasando... Y siento que tanto él como tú... Tienen que aprender a acostumbrarse a ese nivel de fama... Tal vez en este momento esté sufriendo, sí... Tal vez no lo veas... Pero pues acaba de estrenar esa gran película que me encantaría saber cuál es... Para saber quién es este actor o qué pedo... Siento que sí va a ser algo complicado... Más no imposible... No lo veo imposible tampoco... No, no, no... Siento que mientras se mantenga una buena comunicación... Todo estará bien... Entiendo que te puedas sentir insegura... Entiendo que lo puedas extrañar... Pero en realidad siento que solo es un momento rocoso en la relación... Del cual después pueden salir cosas buenas... Ustedes, amigas, si no están de acuerdo con lo que digo... Por favor comenten abajo... Yo en lo personal siento que sí... Aguantaría... Si ya llega un momento donde ya me estoy desquiciando... Y estoy de que ya, ya no puedo con esto... Ay, sí, ya sería de que bueno... ¿Sabes qué? Te quiero mucho... Pero eso está siendo muy difícil... ¿Cómo le hacemos o qué pedo? Pero mientras no llegas a ese momento... Pues yo creo que sí... Toca soportar un rato, ¿no? Gracias, gracias, gracias... Gracias, gracias... Muchas gracias... Es algo muy difícil de que siendo figura pública y así... Güey, sí yo... Yo que ni siquiera soy tan popular... Siento que yo soy un conocimiento más de nicho... Ni siquiera soy como un gran influencer así... Yo la verdad siento que cuando ya por fin tengo una maldita relación... Siento que la mantendría en secreto... O sí diría que estoy en una... Pero pues nunca enseñaría a la persona... Porque pues sí, güey... Siento que... Hacer las relaciones públicas... Cuando estás como que en este medio de que está difícil... Y güey, es que ajá... Imagínate... Si yo pienso eso... Que yo soy un don nadie... Imagínate... Este güey... Que ya es de que mega famoso y así... No, hombre... Mira, siento que... Si está cabrón... Pero pues... Soporta un rato más... Y ya verás qué pasa... Ay, odio... Quiero saber quién era... Pero bueno, sigamos... Te escribo este correo... Porque estoy al borde de un vómito verbal... Que posiblemente terminaría en demanda... Y mi expulsión de la facultad... Pero ya que... Estoy en último semestre y seré muy detallada... Necesito que tú... La audiencia... Y el becario... Escuchen esta situación... Quizás... Así pueda aliviar un poco esta presión que siento... Ok, ya me has... Paren... Paren la oreja que ahí les va... La historia comienza así... Soy de la ciudad de Cuenca, Ecuador... Un pueblito pequeño donde todos se conocen con todos... Entré a estudiar odontología a mis 18 años... Allí conocí a la protagonista de esta historia... Verónica... Era un año mayor a mí... Foránea... Y aparentemente... Alguien sumamente amable... Responsable con temas de tareas... Y le encantaba salir de fiesta... Así que no demoramos mucho en ser amigas... Pues bien... Llegó pandemia y ella se devolvió a su rancho... Al principio todo seguía como antes... Hablábamos a diario... Hacíamos las tareas juntas... Y hasta estudiábamos hasta altas horas de la noche... Poco tiempo después comenzó a ser cortante... Buscaba que mis notas siempre fuesen inferiores a ella... Perjudicándome en trabajos... Pruebas o ensayos... Lo dejé pasar... Pensé que quizás estaba haciendo mis ideas en la cabeza... Después de todo... Teníamos clase en línea... Dentro de pandemia conocí al cacas... Físicamente estaba de la verga... Pero eso nunca me importó... Sin embargo... Después de maltratarme física y psicológicamente... No merece que hable nada bueno de él... Pero... Esa es otra historia... ¡Uy! El físico del cacas... Era motivo de burla para Verónica... Siempre decía que yo estaba con un tipo de la verga... Y hacía bromas... Delante de nuestro grupo de amigos en común... Un finde que se salió de fiesta... Se encontró con un chico... Con el que había intentado tener una relación tiempo atrás... Mateo... Las cosas no funcionaron... Porque este tipo había vuelto con su ex... Sin embargo al volverse a encontrar... No dejaron de verse... Llegando así a comenzar una relación... Verónica constantemente comparaba su relación con la mía... Que su novio era más atractivo que el mío... Que su novio le pagaba todo... Le cocinaba... Y que era caballeroso... Cosa que el cacas no hacía por mí... Pero como dije... Eso es tema de otra historia... Ay, mira... Pues te estás explayando mucho de eso... Como para que sea otra historia nomás... Aquí viene el primer fragmento en esta amistad... A inicios de sexto semestre... Un amigo foráneo nos invitó a su departamento a beber... Jugar... Y en general a pasarla bien... Me puse muy ebria... Y ella también... Pero no es lo suficiente para no saber lo que hacíamos... En el juego... Nos retaron a darnos un beso... Ella miró a su novio como pidiendo permiso... Y él aceptó... Cabe recalcar que soy una persona bi... Siempre fui muy abierta con mi orientación... Y todos lo sabían... Este detalle es importante para más adelante... El beso fue normal... Podría decir que nada más fue un choque de labio rápido... Y nos separamos... Minutos más tarde fui al baño con ella... Y allí nos besamos... Más centrada la cosa... Verónica me dijo que estaba mal... Que no era correcto... Ella tenía pareja y yo igual... Aunque francamente mi relación me tenía sin cuidado... Que esto debió pasar años atrás... Y no ahora... No solo fue un beso... Hubo... Otras cosas sumidas de tono... De pronto alguien tocaba la puerta... Era Mateo el novio de Verónica... Al salir estaba fúrico... Comenzó a preguntar amenazante... ¿Qué estaban haciendo? Nosotras en modo... Nada... Po... Era imposible ocultar lo que había pasado... Estábamos agitadas y con la boca llena de labial todo corrido... Mateo se dio cuenta... Y me dijo que yo tenía la culpa de todo por incitarla... A lo que Verónica respondió que yo la había obligado a besarla... No dije nada... Por idiota... Veía tan feliz a mi amiga... Que no quería arruinar su relación... Grave error... Debí abrir el hocico en ese entonces... Uy amigas... Esta también viene bien larga... Hoy fue el consultorio de las historias largas... A ver... Un detalle importante... Es que mi universidad se maneja con parejas... Para atender pacientes... Te dan una lista con los tratamientos... Que debes completar cada semestre para aprobarlo... Y ella era mi compañera... Así que cualquier procedimiento que debía realizar... Tenía que hacer a fuerzas con ella... O simplemente no aprobaba... Con el tiempo el cacasillo terminamos... Verónica aparentemente cada vez estaba más enamorada de Mateo... Su novio cada que podía hablaba cosas horribles de mí... Que me detestaba o que no podía ni verme... Todo por lo mencionado anteriormente... Nuestra relación de amistad no hizo más que decaer... Continuaba siendo egoísta... Académicamente... Buscaba siempre ser la mejor a toda costa... Al llegar octavo semestre... Que mi carrera tiene diez por cierto... La universidad organizó una brigada... Ibas a un pueblo de una situación económica precaria... Y ofrecía servicios odontológicos en escuelas de niños... A esta brigada se unen nuestras dos siguientes implicadas... Tamara y Karen... Quienes presenciaron toda la historia... Y eran parte de nuestro círculo amistoso... De aquí en adelante... Todos los detalles son proporcionados por ellas... ¡Uh! A esta brigada se supone que yo también iría... Pero me enfermé del estómago... Y tuve que ceder mi puesto a otra estudiante... Cabe destacar que esta brigada es totalmente financiada por la universidad... Es más como una excusa para que profesores y estudiantes... Tengan una peda monumental... Es importante decir... Que a esta brigada... Únicamente pueden ir de 10 a 12 estudiantes... Y de 3 a 4 maestros... Para supervisar los tratamientos... Que se realizarán los niños... Pues bueno... A este evento iría un doctor... El que es considerado como el más guapo de toda la facultad... Honestamente... Está muy sobrevalorado por tener los ojos claros... Y el cabello rubio... Le pondremos Esteban... A Verónica siempre le gustó el doctor Esteban... Así que cuando vio que él iría a la brigada... Se emocionó muchísimo... El viaje comenzó... Y apenas se subieron al bus de transporte... Comenzaron a beber... Así que al llegar al pueblo donde se realizaría el evento... La mayoría de estudiantes y maestros estaban bastante ebrios... Les asignaron una habitación individual a cada alumno... Y fueron a descansar... Todo comenzó esa noche... Los doctores... Digo doctores... Porque como mencioné anteriormente... Fueron cuatro... Y todos hombres... Decidieron que sería buena idea comprar más alcohol... Así que se metieron en la alberca... Bailaron... Y siguieron bebiendo... Verónica no se separaba del doctor Esteban... A cada lado lo seguía... Y le coqueteaba descaradamente... Por si no lo mencioné... El doctor... Está comprometido... Ya entrada la noche... La mayoría estaban demasiado ebrios... Como para funcionar por sí mismos... Y eso incluía al doctor... Para Verónica... Aparentemente esto fue una invitación... Así que aprovechándose de la embriaguez de Esteban... Se lo llevó a su habitación... Al siguiente día... Tamara fue a la habitación de Verónica... Para pedirle el shampoo que previamente le prestó... Y al abrir la puerta... Ella salió sin ropa... Riendo y orgullosa... Mientras que en la cama se veía al doctor en pelotas... Y aún dormido... Al terminar el trabajo de la brigada... Verónica pidió que nunca me dijese nada... Porque sabían que yo sería capaz de decirle a su novio... Que le había puesto el cuerno... Pero bueno... De nada sirvió porque aquí estoy contándote esta historia... Lo gracioso de todo esto... Es que una vez intenté... Por medio de un amigo... Decirle al novio todo lo que pasó en la brigada... Y no le creyó... Exigía pruebas... Pero no podía revelar el nombre de Tamar y Karen... A este amigo... Verónica le escribió diciendo que le estaban difamando... Y que pondría una demanda... ¿Puedes creer? A ese nivel es capaz de mentir para salirse con la suya... Aquí va mi pregunta... Es mi último semestre para graduarme de odontóloga... Tengo la opción de buscar otra pareja para cumplir los requisitos para aprobar... Y ya no es necesario que haga las tareas con Verónica... Porque se cambió otro salón... En pocas palabras... No la necesito para nada... Me ha hecho muchísimas cosas... No tienes ideas de cuántas... Omití muchos detalles para no ser la historia más larga... Deseo venganza... Y como digo siempre... El que perdona murió en la cruz... Yo no... Ay me encantó esa frase... La voy a empezar a decir... El que perdona murió en la cruz... Yo no... Pero por otra parte... Mi mamá dice que el karma se encargará... Y tarde o temprano las mentiras saldrán a la luz... No sé qué hacer... La sed de venganza me está consumiendo... Detesto al novio de Verónica... Y nada me haría más feliz que decirle cuernudo en su cara... No tengo pruebas más que chats... Y las palabras de Domenica y Tamara... Pero Verónica es tan mentirosa que tengo miedo que ponga una demanda... Eso involucraría la carrera del doctor... Y al no tener pruebas sólidas... Podría ser hasta expulsada de la universidad... En el peor de los casos... Necesito un consejo... Tú... Ay mira pues ¿Para qué quieres batallar? Literalmente ¿Para qué quieres batallar? Dices que ya casi terminas ahí la gran carrera... Que ya estás en tu último semestre... ¿Para qué vas a andar creando pedos en el último semestre? Imagínate que creas los pedos... Luego crees en esos pedos... Y al final tienes pedos para graduarte... Aparte... Ok... Una cosa sería que tu venganza... Sólo afectará a la vieja culera esta... Pero no... También de las greñas... Te vas a traer a la Domenica... A la Tamara... Y del huevo... También te vas a traer el otro doctor... No a mía... Sí... La venganza es muy padre... Muy divertida... Y a veces necesaria... Pero... Siento que este es uno de esos casos... Donde... Entiendo a mía... Entiendo que al haber pasado por tantas cosas... Tu sed de venganza te esté llenando... Tengas muchos corajes y quieras sacarlo... Y hacer sufrir a esta persona... Pero güey... Justo como dice tu mamá... El karma se encargará de ella... Tú mira... Termina tu último semestre en paz... Aparte dices eso de que ya... Necesitas que sea tu pareja... No necesitas nada de ella... Ya... Amiga en general... Aprende a elegir tus batallas... Y esta es una batalla que siento que no te toca pelear... Gracias... 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 Muchas gracias... Güey... A veces está padre de que crear pedos... Vengarse... Lo que sea... Pero pues cuando... Hay tantas cosas en juego... O hay otras personas que pueden salir dañadas por esa venganza... Personas que ni siquiera te hicieron nada a ti... Pues mejor... Pues mejor no andar ahí picando fundillos, ¿no? Todo empieza el año que hice mi internado... En mi segundo rote... Conocí al ginecólogo que sacudió mi mundo... Yo una chica de 24 años... Que nunca había tenido novio... Que sentía que nunca iba a querer a alguien... Conocí a este hombre... Médico especialista... Relativamente joven... De 35... Que me trataba bien... Me coqueteaba sin tapujos... Seguro de sí mismo... Súper inteligente... Atento... Me llevaba a mi casa... Me esperaba que saliera de mi turno para llevarme a comer... Pues obvio me enamoré como tarada... Y al poco tiempo empezamos una relación... Además... Que era una relación digamos que... Pública... Pues todos en el servicio lo sabían... Mi tormento empezó... Una semana antes de irme de gineco... Pues tenía que rotar a pediatría... Una enfermera se me acerca... Me llevo a un sitio vacío y me dice... Doctorcita... Usted parece buena gente... ¿Por qué está haciendo esto? ¡Oh! Usted es joven... Y no le gustaría que le hagan lo que usted hace... ¿Verdad? ¡Oh! Me encantó esta de que mega chismosa... Yo me super saqué de onda porque no sabía de qué hablaba... Así que le pregunté que a qué se refería... Y me dice... No se haga... Si está con un hombre casado... Y que tiene... Tres... Hijas... ¡Tun! Fue... Como si me vaciara en un balde de agua fría... ¿Qué digo fría? ¡Helada! El hombre del que estaba locamente enamorado tenía esposa e hijas... Cabe mencionar que mis rotaciones duran tres meses... Entonces... Íbamos aproximadamente dos meses siendo novios... Y en esos dos meses yo nunca sospeché nada... El tipo siempre estuvo para mí... Ninguna llamada extraña... Nada... Ninguna señal... Además... En ese mendigo hospital nadie se dispuso a decirme que era casado... Porque como te dije... Todos sabían que andábamos... La cabeza se me llenó de ideas... Que obvio yo solo era la interna de turno... Que seguramente hacía eso con cada nueva interna que le gustara... Que todos estaban acostumbrados y por eso no decía nada... No sabes cómo me derrumbé... Pero aún así debía mantener la compostura... Pues estaba en el hospital... Al salir... Él me estaba esperando afuera... Entré a su auto... Y me solté a llorar como Magdalena... Le dije que ya lo sabía todo... Que era un perro y un desgraciado... Él me juró que estaba en proceso de separarse de su esposa... ¡Aaah! Pura verga... Yo no le creo... ¿Ustedes le creen? Yo no le creo... Obvio yo no le creí... Me decía que yo era especial para él... Que nunca había sentido algo tan especial... Que yo era como un aire fresco para él... Obviamente todo terminó... Lloramos... Gritamos... Pasó la semana... Y yo roté a pediatría... Pero él me seguía buscando... Yo traté de ser fuerte... Pero reconozco que a veces... Recaía con él... Bueno... El tiempo pasó... Pero cada cierto tiempo recaía con él... Hasta que este año entré a ser mi residencia médica... Y pues escogí ginecología... El dilema... Es que resulta que su esposa también es... ¡Uuuuuh! 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 ¡Chample! ¡No manches! Parece capítulo de Grey's Anatomy, amiga... Su esposa también es médico... Pero recién se animó a hacer su especialidad... Porque antes estaba ocupada criando a sus hijas... Y pues ahora es mi compañera R1... Te juro que siento todo como un infierno... Porque de solo verla siento demasiada culpa... Además de que tengo terror de que le cuenten que yo... Era la amante de su esposo y se vuelva loca... Porque historias de esposas golpeando internas amante de sus esposos hay muchas... No quiero que mi reputación quede manchada... Aclarando que corté todo contacto con él fuera del hospital... Solo lo veo cuando tiene turno y todo muy profesional... Pero... Yo sigo enamorado... ¡Ay, amea! Mis amigas dicen que me volví así de loca... Porque él fue mi primera vez en todo... Y tengo miedo de recaer... Pero él me sigue buscando... Además... Yo estoy segura de que la esposa se enterará... No sé si de las otras mil amantes que tuvo... Pero obviamente si de la pendeja que es su compañera... No sé qué hacer... No sé cómo solucionar esto... ¿Debería hablar con su esposa y contar la verdad de cómo empezó la relación? O esperar... Obviamente omitiendo todas las recaídas de cuando ya sabía que estaba casado... ¡Ah, na, pendeja, tú también! O esperar a que ella se entere... Una de las R superiores... Habló conmigo porque me vio muy mal... Y me dijo que no... Que no me preocupara... Que la esposa sabía de todas las infidelidades de su esposo... Que era de conocimiento público... Que él andaba siempre con las internas que le gustaban... Y ella lo aceptaba... Así que no hizo ningún... Así que nunca hizo ningún problema... Que sabía que eran aventuras pasajeras... Que nosotros no sabíamos cuál era su acuerdo... Que me relajara... Pero yo no puedo... Porque una cosa es saber que tu esposo se coge a mil chicas sin cara... Y otra es tener ahí contigo 24-7 a la que fue amante de tu esposo... ¡Ayúdame! Tú... Posdata, gracias por manifestar que el mundo de Andy suba video... La muchacha anda muy activa... ¡Ay, amigas mega! Justamente ahorita me dio un break para terminar de... Antes de terminar de grabar... Y estaba viendo un video de la Andy anda... Así... Tal vez no sea lo mejor que te podría aconsejar... Pero... Pues sí te lo voy a aconsejar... Igual ya... Igual... Ustedes ya saben que si siguen mis consejos es bajo su propio riesgo... Güey... Te voy a cantar una canción... Y esta canción va a ser mi respuesta y mi consejo... Un candadito nos vamos a poner... Y el que se lo quite va a perder... Uno... Dos... Tres... Sí, 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 sí... Sí, 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 sí... Ah, mira, no... Pues pa' qué le vas a decir... Pa' qué... Güey... Siento que... Ok... Tal vez se llegue a enterar... Tal vez no... Pero güey... Siempre existe la opción de que no se entere de eso... Pero pues güey... Esa opción va a ser inexistente si vas tú con el chisme y así... Pues sí, amiga, ni modo... Te va a tocar sentirte mal... Te va a tocar sentir el estrés... Pero siento... Honestamente... Siento que lo mejor que puedes hacer es de que güey... Bueno, ya... Pasado, pisado y xingó a su madre... Lo que pasó, pasó entre tú y él... Y ni modo... Ya... Lo que pasó, pasó... Mientras no sigas recayendo y así tú... Controla la neurona, controla el cerebro, controla el corazón... Ah, mira... ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Si ya es tu compañera la esposa... ¿Con qué cara podrías ir a volver a enredarte con ese doctor asqueroso? Igual y jamás entera y pues viven felices siempre y así... Pero bueno... Mi novio y yo tenemos cuatro años juntos... Vivimos juntos y siempre quisimos tener hijos... El año pasado me embaracé y fue diagnosticado como embarazo de alto riesgo por presión alta... En el IMSS me empezaron a tratar muy mal... Por eso entonces preferimos que yo renunciara antes de que me hicieran perder a nuestro bebé... Por el estrés de andar ahí... Total... Cuando nació pues todo bien... Le dieron cinco días libres a él para estar con nosotros... Me apoyó y todo... Pasado esto... Él empezó a dormir en otro cuarto para irse fresco a trabajar... Y pues bueno... En plan de que si te necesito te hablo y todo bien... ¿Cómo se sabe? Tener un RN... ¿Qué es RN? Ah... Recién nacido... Tener un recién nacido en casa es muy difícil... Y más cuando el parto es por cesárea... Aún así... Yo siempre mantuve nuestra casa limpia por mi propia salud mental... Mi mamá me apoyó mucho con comida... Y además... Yo sobreviví por mi fondo de ahorro y Didi... Por lo que no podía ni me preocupé por hacer comida en casa... El problema comienza... Cuando él empezó a exigirme de comer... Y a pesar de que yo le explicaba que el bebé no me dejaba ni ir al baño... Menos me iba a dejar hacer de comer... Él siguió obsesionado con que no le hacía de comer... Por... Por cuestiones... Del feminismo... Llegó al punto... En que hasta mi suegra... Me envió un pedazo de podcast del Temach... Ay no esto... Ya... Pésimo... Me envió un pedazo de podcast del Temach... Donde decía que lo único que quería un hombre... Era llegar del campo de batalla emocional... Que es la vida laboral... Y que su mujer le calienta aunque sea una tortillita... Mames... Yo estaba dando todo de mí... Durmiendo tres horas al día... Cuidando a un bebé que lloraba todo el día por cólicos... Y a pesar de que él trabaja ocho horas en oficina... Duerme ocho horas a gusto de corrido... Era yo la que tenía que esforzarme un más para hacerle de comer al señor... Que solo no lo hacía porque no quería... Hubo días en los que él llegaba... Y yo le decía que no pude ni siquiera pedir comida... No he comido en todo el perro día... Y él solo se salió del cuarto para jugar en el Switch... No le importó... De puro milagro no caí en depresión por esto... Y otras mamadas que ocurrían... Ayer vi un video donde se quejaban del Temach... Y empecé a conectar cables... Mi novio... Quería que yo no lo trajera de simp... Como dice ese güey... Y que aparte le tuviera lista la cena... Pero pues se le olvidó que teníamos un recién nacido en casa... Y que yo recién estaba partido en dos... Aparte de que casi muero en cirugía por hemorragia por darle un hijo... Luego de hartarme... Le dije que me iba a regresar con mis papás y seguía con esa mamada... Incluso... Un día me fui con ellos para que él llegara a casa... Y no me encontrara ni a mí ni a nuestro hijo... Y como que agarró la onda... Y ya hasta me pregunta si comí antes de venir a casa... Para saber si me trae algo o no... Actualmente... El bebé ya tiene una rutina de sueño... Y duerme hasta 5 horas de corrido en la noche... Ya puedo ser un ser existente... Y mi novio y yo ya andamos felices otra vez... Pero sí que la pasé culero en el posparto por culpa de mi novio... Mi suegra... Y el temach... No estoy en contra de que los vatos tengan red de apoyo emocional a esas cosas... Pero también que los vatos le piensen... Y vean la situación en la que están... Que no mamen... Exactamente... Ay no... Es que güey... Que pesadilla... No... Amiga... Que feo que tuviste que pasar por esto... Pero que bueno que ya todo se arregló... Ay no güey... Es que sí... Literalmente... El temach... Lo único que hace... Es agarrar mentes masculinas vulnerables... Y envenenarlas... Y llenarlas de mier... Ay no... Qué bueno que pudo salir de ese culto... Y qué bueno que están bien... Porque no todos pueden decir lo mismo... Hay mucho hombre que luego sí termina... Luego sí termina muy... Engarrado ahí con ese güey... Ay no... Qué pesadilla mía... Vamos a ir con un caso más... Y pues ya a chingar a su madre... Yo era un chamaco de 19 años... Inexperimentado en el amor... No había dado en mi primer beso... Ni había tenido jamás una cita... O algo romántico en mi vida... Por lo que me dispuse a descargar Tinder... Todo iba bien... Y que me sigue en Instagram un chico random... Vamos a ponerle Joaquín... Puso Jake... Pero me da flojera decir Jake... Entonces vamos a decirle Joaquín... No me llamó la atención... Así que no le di follow back... Días después de que me siguió Joaquín... Un amigo muy cercano me preguntó que si lo conocía... A lo que dije que no... Que solo me había seguido... Pero no habíamos hablado... A lo que él me contesta que son compañeros de trabajo... Y que deberíamos de salir... Y que era un buen chico... Yo tenía pedos de autoestima... Por lo que tardé en hablarle... Y le daba largas a conocernos... Pues me daba miedo de que Jo... Fuera quien hiciera Catfish... Y no le gustara Jo en persona... Finalmente llegó el día y salimos... La primera vez que lo vi... Tenía cubrebocas... Lo cual me sorprendió... Pues estábamos en un espacio al aire libre... Y ya estábamos en pospandemia... No le tomé importancia y fuimos a comer... Llegamos al restaurante y que se quite el cubrebocas... Se me hizo un nudo en la... ¡Ay! ¡Qué culero! Se me hizo un nudo en la garganta... Y hasta ganas de llorar me dieron de lo feo que era... No dije ni hice nada... Pues ya estaba ahí... Así que seguimos platicando... Y decidí seguir saliendo con él... Pues tenía buen cotorreo... Y me trataba como un rey... Al pasar de las semanas... Yo le fui agarrando cariño a pesar de que no me gustaba del todo... Y los dos ya estábamos pensando en algo serio... Aunque yo tenía mis dudas por lo antes mencionado... Cabe aclarar que éramos exclusivos... Y que habíamos quedado en salir solo con el otro... Y que no estábamos ligando... Y quedando con otros chicos... Un día... Entro a TikTok... Y me aparece un dúo de él... Hacía un video donde él decía... Story time de cómo me sacaron del cine... Se me bajó la presión... Pues el video al que le hizo dúo... Decía que era una pareja de jovencitos... Que habían sido sacados del cine... Por andar con imprudencias... En horario familiar en pleno domingo... Chequé el video original... Y vi que se hizo muy viral... Con casi 10 millones de vistas... En el video... Ya no aparecían los jo... Ya no aparecían estos... Y solo aparecía la gente gritando... Y una señora reclamando... Que por qué hacían eso en el cine... ¡Ay! ¡Qué vergüenza güey! ¡Ay! ¡Qué falta de decoro! ¡Qué falta de decoro! ¡Y qué vergüenza! Que por tu falta de decoro... Termines en un TikTok de 10 millones de views... Estaba incrédulo de lo que vi... Por lo que regresé al dúo... Y Joaquín ya lo había borrado... El idiota no me había contestado en todo el día... Por lo que esperé a que me hablara... Para decirle que ya me había enterado de todo... Él me lo negó... A pesar de que literalmente... Él mismo había dicho que era él y otro güey... Lo corté y lo eliminé de todos lados obviamente... E investigando después... Me di cuenta que era un chico de su trabajo... Y que efectivamente... Sí andaban haciendo cosas con falta de decoro... Y que no solo había sido una señora exagerada... O que haya sido homofóbica... Él muy cínico se puso de víctima... Y hasta me dijo que planeaba llevarme a ese mismo cine... Pues el gerente de ahí les dio cortesías por el escándalo... No solo el tipo era feísimo... Güey... Como... A Beyoncé le pusieron el cuerno... Que pues Beyoncé muy guapa... A Shakira le pusieron el cuerno... Que Shakira guapérrima también... Y también otra mujer así... Y un mujerón hermosa... No sé también de que le habían puesto el cuerno... Y es de que güey... Si eso le pasa a esas personas tan bellas... ¿Qué le espera a un simple mortal como uno? Ay no amigas... Qué difícil ¿no? Pero bueno... Aunque sea tan difícil... Yo me voy a mantener como esta imagen... Viva Dios y el amor no cambia... Que me pongan el cuerno escondidas mejor... Como Dios hubiera querido... Ya con esta linda historia... Terminamos la edición del consultorio del amor... De la velada de hoy... Así es amigas... Espero haberlos entretenido tanto... Como yo me antetuve leyéndolos... Y dándoles consejos... Si tú estás pasando por algo parecido... Por algún estrés amoroso... Recuerda que siempre estás a tiempo... De mandar tus consultas al correo que aparece... Ahora en pantalla... Pero bueno... Mi querida audiencia completamente real... Y mi audiencia que me ve desde YouTube... Procedo a despedirme... Y nos veremos pronto... En un próximo video... Espero que tengan... Un bonito día... Una bonita vida... Y recuerden que así los darles... Amigas... A todos... Arigatou... Bye amigas... Bye... Gracias, 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 gracias... Gracias, gracias... Bye... ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias!